¡Hoy es un día especial! ¡Se cumple un sueño largamente anhelado! ¡Del que hemos aguardado cuatro décadas! ¡La selección mexicana vuelve al Campeonato Mundial de Básquetbol! Con Gustavo Ayón de comandante en jefe y Jorge Gutiérrez a su derecha, México encara hoy a la potencia mundial de Lituania. Azteca 7 es tu referente en el básquetbol. Y a partir de hoy, seguiremos el paso de nuestro equipo. Al mismo tiempo, conoceremos si España de los hermanos Gasol finalmente puede vencer a los Estados Unidos y sus estrellas NBA. ¡Bienvenidos todos al Mejor Básquetbol del Planeta! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué bonito, qué bonito es todo esto! Mundial de Básquetbol en Azteca... Rafael Ayala y Enrique Garay. En nombre de todo el equipo de Azteca le damos la bienvenida. Es un sueño, porque amamos a nuestro México, amamos nuestro deporte y nuestra selección nacional es el referente. Yo soy de los que lleva cuatro décadas esperando este momento y se cumplió, querido Rafa. Gusto en saludarte. Señor Garay, amigos que nos acompañan a través del 7. 1974, la última ocasión que México estuvo en un campeonato mundial. Dos años después irían a los Olímpicos y a partir de ahí, nada, absolutamente nada. Escuchamos con todo respeto el himno nacional. Las Islas Canarias, un hermoso paraíso en España donde la gente vacaciona y se pasan muy buenos días. Es la sede de México. Queridos amigos, adoramos a nuestra selección, pero aquí nos pagan para decirle la verdad. Está muy duro el juego, Rafa. Lituania fue finalista del Europeo el año pasado. Perdió la final con Francia. Es el número cuatro del mundo. El partido está de altísima complicación. Una selección que a pesar que solamente tiene 24 años de existencia, se separaron de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1990. Ya tiene grandes resultados. Es más, de aquella selección, mientras vemos a todo el equipo, los 12 jugadores que estarán conformando la selección de Lituania, de aquella selección que consiguió el oro en 1988 pegándole a Estados Unidos, que los obligó a la creación del Dream Team, había cuatro lituanos. Entre ellos nada más un tal Arbida Sabonis. Un tal Arbida Sabonis. Y un tal Arbida Sabonis. Y un tal Arbida Sabonis. Un tal Arbida Sabonis. Y un tal Arbida Sabonis. Y un tal Arbida Sabonis. Quedan dos maravillas. Aquí están los de Lietuba, como ellos gritan, y su cinco inaugural. Jonas Maciulis, el delantero, recién firmado por el Real Madrid. Donatas Motieyunas, jugador de los Raptors de Toronto. Los hermanos gemelos, Basilauskas. Son dos chiquitines que una mamá lituana dijo, pues ahí te van para la selección, mis dos gemelitos. Uno de 2-2 y uno de 2-10. Para que le ayuden. Bendita sea, señora. Y este es nuestro equipo, señor Rafael Ayala. Ahí estamos viendo a todos, a los 12 jugadores que estarán representando a la selección mexicana. Atención especial, obviamente, en los dos NBA, tanto Gustavo Ayón, que a pesar de que no tiene contrato con NBA, es prácticamente un hecho. Ahí está el cinco titular, Jorge Gutiérrez. Paco Cruz, que le arrancó la titularidad precisamente a... está ocupando el lugar que dejó el lesionado Lorenzo Mati. Correcto. Abre Marco Ramos, me gusta. Gustavo Ayón es nuestra estrella, es nuestro referente. Es el comandante en jefe. Es un atleta, primero, lo que me encanta de este hombre es apasionadamente mexicano. A él le gusta su país, lo defiende, tiene unas raíces muy humildes en Tepic Nayarit. Y bueno, hoy es jugador NBA. Y ahí vemos a Jonas Maciunius, que como te decía, Rafa, es la última contratación del Real Madrid, que, por cierto, también acaba de firmar a Andrés Nocioni. Dejó el Panatinaikos, donde ganó prácticamente todo, y ahora está ya con el Real Madrid. Me llama la atención el hecho de que por primera vez va a salir con Héctor Hernández y con Paco Cruz al mismo tiempo. Los había estado alternando. Mira, Héctor Hernández, cuando Sergio Valdonmillos quiere cuadro rápido, como hoy, usa a Héctor Hernández. Incluso en el Panamericano de Venezuela, Lorenzo Mati arrancó en banca muchas veces y con el virito como cuatro. Pero ahí no tenías a Paco Cruz. No estaba Paco Cruz. Este protocolo inaugural, el básquetbol es un deporte hermoso, maravilloso, que lo juega todo el mundo, que en México tiene una participación gigantesca y que ha estado dormida cuatro décadas. Llegó el día de despertar, amigos. Vamos a despertar al gigante que tiene México, dormido en el básquetbol. Jonas Caslauskas es el coach de los rituanos, equipo muy respetado. Y México tiene un quinteto que dirige Sergio Valdonmillos, este español que dirigió al Huelva, que dirigió al Granada en la ACB de España, que se ha ganado el cariño y respeto de todos. A mí me parece que Sergio Valdonmillos es el primer paso correcto hacia un nuevo futuro en nuestro básquetbol. Conoce el básquetbol mexicano, sabe, ha trabajado. Lo dices, dirigió en la ACB y los logros importantes de México han sido bajo la mano de este señor. Tanto el centro básquet, que mira que ya no pasamos ni al centro básquet. Era complicado. Y Siva Américas también, ese torneo maravilloso en Venezuela, donde solamente hubo dos derrotas, donde se consiguió el histórico primer lugar, es obra y gracia también del señor Valdonmillos. Correcto, amigos. Estamos en Islas Canarias para usted y todo México a través de Azteca 7. No hemos olvidado al básquetbol. Lo queremos, lo llevamos en el corazón. Estábamos aguardando el momento correcto para reaparecer. Y ha llegado hoy aquí el titán de Nayarit, Gustavo Ayón y Jonas Maciunlus, que además es un hombre veterano, Rafa. Maciunlus está a punto de cumplir 35 años. Lituania tiene cuatro jugadores de más de 30 años y tres al borde de los 35 años. Es un cuadro muy veterano. No sé qué piensas, Rafa. Condición número uno, querido México. Necesitamos un buen arranque de partido. Nada de irse abajo por 10 en los primeros minutos. Hay que jugar buen básquetbol. Bola de dos, señores. También nos persinamos nosotros. Elvirito Hernández gana a Lituania el dos y a jugar básquetbol. El quinteto mexicano ya lo vimos con Ramos, con Paco Cruz en la pantalla. Ofensivo, vámonos del otro lado. Bien. Es una pantalla en movimiento de Maciunlus. Mandó volando a Jorge Gutiérrez. Esto es faulofensivo. Bola para México. Rápidamente tendrán la primera oportunidad de realizar una ofensiva de media duela. A poner en circulación la pelota Paco Cruz. Rápidamente con Jorge Gutiérrez. El encargado de subir los destinos de la selección azteca. Jorge Gutiérrez, que además de ser un extraordinario pasador, es muy certero y sobre todo prácticamente no pierde la bola, Enrique. Y eso le ha valido para estar con los Nets de Brooklyn. Ahora con Paco Cruz de afuera hacia adentro. Ingresa la llave, parecía violación. Alcanza a deshacerse de la pelota. Pelea a Gustavo Ayón. Tabla ofensiva y monumental para Paco Cruz. Hacia afuera, a darle otra vez aire a Jorge Gutiérrez. Pero me gustó Paco Cruz. Enseñó, enseñó sobre todo madurez en ese juego. Jorge, Jorge ya la perdió. Y rompimiento de los lituanos. México tiene una buena transición defensiva y puede regresar para colocarse en su posición. Este 15, Sarunas Baciulauskas, es el movedor de pelota ante la lesión de su titular que les dolió. Y luego el jugador NBA que de zurda falla el disparo. Motti Yunas. Y aquí viene votando México. Desde Nogales, Sonora. Paco Cruz va de tres. Paco. Paquito. Tres por cero México. Se despacha con el primer triple de la jornada. México al frente. Tres puntos a cero. Paco Cruz. Quien siguió los pasos de Héctor Hernández. Es otro jugador que siguió los pasos de Héctor Hernández. Estudiando la preparatoria en Denver. Y a partir de ahí, a tratar de hacerse de un lugar en el básquetbol profesional. NBA. Un hombre de 2 metros 11. Jonas Baciulanas de los Raptors de Toronto. México está ganando 3 por 2. Un hombre de 2 metros 11. Jonas Baciulanas de los Raptors de Toronto. México está ganando 3 por 2. Paquito Cruz votando. Le dice Gustavo. Rotación. Bien Paco. Buen pivoteo. Y otra vez en derogada. Sonora. Vuelve a encestar. Este es el comienzo que yo quería, Rafa Yala. 5 por 2 va ganando la selección mexicana. Y sobre todo eso. Mostrar personalidad. Que no hay temor. Puede haber nervio por arrancar el torneo, pero no haya temor. De la línea de los suspiros. Prácticamente un libre. Con la defensa. Y ahí está el cuadro de Lituania. Descontando 5 por 4. Jonas Balanciunas. Jonas Balanciunas. Rafa, 20 años. 2 metros 12. Jugador de Raptors de Toronto. Tabla no llega. Ahí hay un foul. Marca el árbitro. Bien marcado. Se lo marcan a Tabo. Caray. Gustavo Ayón jaloneándose con Renalda Cebiutis. Primer foul para Gustavo Ayón. Recuerden, en la regla FIBA, que es esta, a la quinta falta, estás descalificado. En la NBA es a las 6 faltas. Y esa falta de diferencia hace diferencia, Rafa. Marca. El juego se vuelve mucho más cauteloso. Y hay que recordar que dentro de las diferencias principales entre la NBA y la FIBA, es solamente 5 faltas, a diferencia de la NBA que son 6. Otra vez. Entrando a la llave. Desde ahí trata de disparar. Sí. Hay una violación y es lo que están marcando precisamente los referis. Balón para México. 5 por 4, aventaja todavía. Y un vinquito, ¿no? Le dieron el tiro de media y en la duda, o fue bajo la tabla, parece que fue bajo la tabla. En fin, la pelota es posesión de México, Paco Cruz y Jorge Gutiérrez. Ambos jugadores del norte del país. Jorge de Chihuahua, como decía Rafa, ellos y este que vota, que es otro de Chihuahua, Héctor Hernández. Viajaron a Denver a estudiar la prepa en Lincoln y desde ahí llegaron a México. Triple, triple, no cayó. Ramos falló el triple lejano y aquí votan los grandotes de Lituania. Y nuevamente, Basilauskas, el canazo, la canasta cae y los de Lituania, Rafa, ya están ganando 6-5. La ventaja ya por primera vez en el partido para el cuadro lituano. México no tiene que permitir que se le separe. Jorge Gutiérrez abriendo rápidamente con Gustavo Ayón. Se no da cuenta con Ramos. Y afuera hacia adentro, ahí está Jorge Gutiérrez disparando desde el codo. Espectacular disparo de media distancia. Dos puntos, los primeros de la noche para Jorge Gutiérrez. Es el juego estelar del día en Canarias, en Lituania-México. Estarás de acuerdo, Rafa, cuando juegas básquetbol, dices, dámela rápido que ya quiero meter mi primera canasta. Es como empezar a entrar en ritmo. Dices, si no meto la primera, no siento que estoy en el camino correcto. Basilauskas, Malansiunas, Malansiunas le lanza el cuerpo a octavo y... ¿Hay canasta? No hay canasta en Lituania. Hay foul de los verdes, pelota para México. El score se mantiene 7-6. Y el de Raptors de Toronto es el responsable de la falta, me refiero, de Jonas Balansiunas, 2 metros 11. Extraordinario jugador, representando los intereses del cuadro lituano. Está la llamada de tensión por parte del entrenador. El entrenador que también, él consiguió la medalla de bronce con este equipo, precisamente allá en Sydney 2000. La medalla de bronce que tiene en los Juegos Olímpicos. Venga, Paquito, perdón, perdón, Rafa. Paco Cruz esperando la pantalla. Buena pantalla, pick and roll espectacular con Gustavo Ayon. Se saca de encima el defensivo con ese desplazamiento que es completamente legal y entrega dos puntos. Eso lo hace muy bien Gustavo Ayon. Oye, ¿y cómo les grita Peri? ¡Vamos, raza! Exactamente. Así grita en el norte. Y no hay canasto para Lituania. Tabla defensiva. La baja Ramos. Y aquí viene votando de nuevo Paquito Cruz. Jugador actual en el equipo rojo de Veracruz. Paco y Héctor Elvirito Hernández. Jorge Gutiérrez. Nuestro jugador NBA de los Brooklyn Nets. Falta de los lituanos. Parecía que le iban a dar continuidad, ¿eh? Porque la falta fue ya en acción de tiro. Vamos a ver si se la restrece, ser que no, ser que no. Pero eso es lo que hace interesante el desempeño de Jorge Gutiérrez. Continúa la jugada y total, si cae y te la marcan, pues adelante. ¿No sabes qué hay, además, Rafa? Jorge Gutiérrez ya trae mucho mundo. Jugó dos temporadas en la liga de desarrollo. Jugó en un equipo de altísimo nivel. Entrenó diario con Kevin Garnett, con Paul Pierce, con Darren Williams. Aprendes mucho. Jorge falla esta. Y Balanciunas baja la tabla. Y de nuevo votando Sarunas Basiulowskas. Basiulowskas, Alius, Balanciunas. Los lituanos tienen mucho mundo. Y aquí son capaces de generar una falta que es culpa de Jorge Gutiérrez. Se resbala Paco Cruz y eso le abre la puerta precisamente al cuadro ofensivo de Lituania. ¿Por qué Gutiérrez con esa pausa, con esa calma que te da jugar precisamente en la NBA? Sí. Bueno, si ya tuviste enfrente a Kobe Bryant, con todo respeto a Lituania, ¿quién de ellos me va a espantar? No te asusta nada. Hay cambios. El primero por parte del cuadro de Lituania, el que se va es el número 15, Basiulowskas. Y el que ingresa es el número 5, Adas Yusikevichus. Es que, Rafa, ya lo decíamos, el votador de pelota de Lituania se fracturó la clavícula hace 10 días. Y era una de sus estrellas y ahí les duele. Mal anciunas, vuelven a estar. El jugador de Real Madrid consigue esa canasta. Jonas Maciulis, perdóneme, Maciulis. Y de tal forma Lituania respirándole a México por un punto. Gustavo Bayón, postebajo. ¡Buena bola! Paco Cruz. Ahí está el equipo mexicano. La combinación es fabulosa entre el titán de Nayarit y el de Nogales, Sonora, México 11, Lituania 8. Buena jugada por parte de Paco Cruz, aprovechando el pase extraordinario de aquí. Buscando el alio, bien cerrado por Gustavo Bayón. Trata de encontrar la manera de tenerlo, no lo consigue. El titán de Nayarit, Balanciunas, es un extraordinario jugador. Ya 6 puntos para el jugador NBA. ¿Cuánto crees que promedió Balanciunas el año pasado con los Raptors? 11 rebotes y 8 puntos por partido. Esos números NBA, casi doble doble promedio en 80 juegos. Es muy respetable el titán. Buena media vuelta. Falla Gustavo. La tabla no llega de Ramos y el balón es delitual. El gran trabajo de México, y es algo que ha logrado conjuntar muy bien el coach Valdermillos, es hacerlos jugar desde la defensa. Defender de presión, defender muy bien su pintura. Prácticamente no les hacen puntos en la pintura, a no ser que tengas unos monstruos de este tamaño enfrente. Pero la defensa de pintura es muy buena por parte del cuadro mexicano. Y a partir de ahí, comenzar a construir. Hay dos fases del juego que me preocupan. La primera la está superando muy bien México, que es el arranque. La segunda, Rafa, va a ser la rotación. Ahí me preocupan muchas cosas. Maciulis, tremendo triple para los lituanos, que celebran así y de tal forma que ya le sacan dos a México. Lo que te decía, los obligan a ir hacia afuera. Desafortunadamente tienen auténticos francotiradores. Bien, el pick and roll espectacular. Y ahí está Gustavo Ayon atascando el balón a dos manos. México de nueva cuenta, empatando con Lituania. Y ese es el ritmo de juego que queremos para la selección. El día que nos visitó en protagonistas, Gustavo Ayon nos decía, Adoro México y voy a dar todo por México. Pero además, me dice, no tengo contrato, ni en la NBA, ni en ningún lado. Voy a jugármela toda. Segunda falta de Gustavo Ayon. Y esto es lo que no queríamos. Porque ahora tienes que sacarlo. A ver, ¿dónde está la falta? Sí hay, eh. Pero es muy rigorista, Rafa. Le toca la mano. El pick and roll anterior, buenísimo, de Paco Cruz a Gustavo Ayon. Gustavo tendrá que salir. Es un riesgo tenerlo con dos faltas, Rafaela. Y esa es la otra que también queremos platicar con ustedes, amigos, que nos siguen a través del 7. En el básquetbol de la NBA estamos acostumbrados a un juego más físico. Un juego de más contacto, donde permite más... Este tipo de jugadas quizá no la marca. Sí, 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 correcto. En el básquetbol FIBA es tan delicado, y delicado en el buen sentido. Es más técnico, entonces no permite ni siquiera este tipo de contacto. Y, Rafa, inevitablemente en todos los deportes hay una parte muy importante, que es apreciación. Y en el mundo de las apreciaciones, el vaso medio lleno, medio vacío, medio oscuro, medio claro. Lo ve cada quien como quiere. Y lo que pudo ser, sí fue. Y, en fin. Lituania está ganando 14 a 3. Hay un tiempo fuera que pide Sergio Valde Olmillos. Mentira, es la rotación. Se va el titán de Nayarit, y seguramente entró Adán Parada. Así es. El de los tenis verdes es Adán Parada. Y, bueno, es el jugador de 2 metros 11. Es el jugador más grande que tiene México. Dispara Paco. ¡Bien poquito! ¡Así, el de Nogales! Llega a 7 puntos. Y México está ganando. Es Adrián Zamora el que hizo. Ahí es Adrián Zamora. Le están dando la oportunidad. Parada tiene todo para triunfar. Es que, Rafa, Adán Parada te hace el juego lento. Ahí está Adrián Zamora. Adán Parada te hace el juego lento. Qué bueno que la rotación no sea él, porque Adán detiene el juego. Y mira, Zamora llega a encarar a Maciulis. Y aquí el triple de Paco Cruz. Oye, estamos viendo un Paco Cruz que, con un torneo como este, se puede quedar en Europa. Se quiere quedar en Europa. Se quiere quedar, Paquito. Bien, México, me gusta. Encarando a los lituanos. Defensa. Marco Ramos. El disparo se queda en la tabla. Buena tabla de Zamora. Marco también. Y ahora conduce Jorge, bajándole el ritmo. Paco está encendido. Paco Cruz debe tirar. Buena bola para Zamora, que está en el poste bajo. Viene el gancho. ¡Y viene la calosta! Y México aplaude. México le está ganando a Lituania. 18 a 14. Eso es lo que tiene que aprovechar México. Que cuando no tenga Gustavo Ayón, no pierdan fuerza ni siquiera en la defensa y tampoco en el ataque. Tratan de barrer la ofensiva, no se los permiten. Bien cubierto el cuadro lituano. México tiene cada uno de sus jugadores cubiertos. Intenta de afuera hacia adentro, no al canasta. Hay una falta y se le está marcando su ofensiva. Bien, señor. Y al Raptor, al Toronto Raptor. Jonas balanceó unas calles, ese güerito. Con todo y sus 2-11. Segunda falta. Segunda falta. Bien hecho, porque ya tenemos al Titán, que es el 1-1. Tablero, igualmente en dos faltas. Hay un empujón por la espalda, me parece. Uy. Estuvo cerca de sacar el favor ofensivo. Y Héctor Hernández peleando muy fuerte el tablero defensivo. Me gusta, Rafa. Me gusta, me gusta y me gusta mucho el comienzo del juego. Lo comentábamos. Esto lo trabaja muy bien el coach Valdeolmillo. Tal vez sus jugadores que van a la tabla no son tan altos como los rivales. ¿Qué sí hacen bien? Bloquean. Cuando tú bloqueas, obligas al ofensivo a brincar encima de ti. O te comete falta o tú te quedas con el balón adentro. Buena jugada adentro. Cuenta la canasta para Adrián Zamora. Ahí hay dos puntos más para México que ya tiene 6 de ventaja, señor Garay. Sí, señor. Qué bonito. Qué bonito. Está jugando México. Y los lituanos preocupados. No hay canasta. No hay canasta. No, no cuenta. No hay canasto. Y pregunta Héctor. ¡Ay, codazo de él! Héctor Hernández, jugador de 2 metros 4 de estatura, de Chihuahua. Estudió en Fresno State. Y estaba firmado en Puerto Rico en los últimos reportes, Rafa. Estaba también en los halcones. La otra gran ventaja que tiene el básquetbol mexicano, que prácticamente es su base. Llevan jugando puntos. Qué gusto regresar al básquetbol. Gracias a quienes se reportan por las redes sociales, por el WhatsApp, por cualquier camino. Estamos felices de volver con el básquetbol para ustedes. Este es el virito Héctor Hernández. Y este güerito es Paulius Yankunas. Con sus 2 metros 5 juegan el equipo más popular de Lituania, que es el Salguidis Caunas. México gana por 4 y viene votando Jorge Gutiérrez. A Paco Cruz, que está encendido. Qué buen relevo de Zamora, ¿eh? Qué buen relevo de ese número 14. Paco busca caminos, abre al triple. Jorge, Jorge Gutiérrez, desde Chihuahua para México. Está ganando el tricolor. Lituania luce sorprendido. No estaba en el script que México los tuviera abajo en el marcador. Vamos a ver si aguantan por lo pronto Lituania, paseando la pelota. Intenta, arrastra la marca. De Ramos y ahí están los dos puntos. Corta sea de Maciulis. Es que Maciulis, qué canastón se acaba de aventar este jugador, ¿eh? 34 años, ya reiteradamente les he dicho, jugador del Real Madrid. Pero México trae equipo. Paco Cruz va de nuevo. Paquito Cruz. Él escribe Paco con la K. Qué bien botas, Paco. Zamora, de nuevo al de Nogales. En la luz de disparo. 5, 4, 3, 2. Paquito encendido. No lo frena nadie. Cuando tienes en tu equipo dos jugadores NBA y resulta que tu líder encestador es uno que no es NBA, algo está haciendo bien la escuadra mexicana. ¡Ah, qué buena bola! Pero no hay canasta. Y le están marcando foul a Marco Ramos. Marco dice, no, eso no era foul. Y Jorge llega a platicar con él. Jorge tiene mucho mundo. Imagínense, Cal Berkeley. Cal Berkeley es una universidad que compite en la costa oeste. donde están UCLA, USC, Washington, Arizona. Es una conferencia de altísimo nivel. En esa conferencia, nadie en la historia había logrado ser ofensivo del año y defensivo del año la misma temporada. Y Jorge Gutiérrez lo logró. Y además aguantó, Enrique, porque él fue a hacer las pruebas para la NBA. No se quedó el día del draft. Siguió, siguió trabajando, se fue a la NBDL. Y finalmente se hizo de un lugar en los Nets de Brooklyn. Y ahí está funcionando, desde la línea de los suspiros, el número 8. Ahí está Maciulis entregando el segundo, haciéndolo efectivo. Y el marcador nos indica 25 para México, 19 para Lituania. Y lo que ha hecho Paco Cruz en México lo ha hecho Maciulis para Lituania. Sí, completamente de acuerdo. Jorge Gutiérrez encontrando al Viri. Y Viri hacia afuera con el Peri Mesa, que también acaba de ingresar. Este muchacho tiene que dar el salto de calidad. Otra vez Paco Cruz, no lo han sentado. Lo siguen aprovechando que se encuentra en ritmo. Bien defendida la pelota. Vaya pantalla espectacular por parte de Zamora. Le abre el camino a Jorge Gutiérrez, este con una bandeja. Hay dos puntos, México, 27-19 a Lituania. Me gusta, me gusta. Un segundo, tiran los lituanos. Cuenta la canasta, cuenta la canasta. Se enoja Sergio Valdonmillos. Es que la defensa de ayuda no llegó a ese punto. Queridos amigos, México le está ganando a Lituania. Al concluir 10 cuartos del Mundial de Básquetbol. Mira, aquí te voy a guardar. No, ahí no es seguro. No, 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 no. ¿Y aquí? No, no, ahí me hago chiquito, con todas las comisiones. ¡Ya sé! Ponme en guardadito de Banco Azteca. El único que no cobra comisiones por manejo de cuenta. Y además puedes ganar 100 mil pesos cada semana. ¿En serio? En serio, checa cuántas personas han ganado. Tu dinero sí sabe. El mejor lugar para ahorrar es guardadito de Banco Azteca. Cambiamos la vaca, cambia tú también. Comparte. El tradicional sabor de conchas Tía Rosa está ahí. Siempre listo para disfrutar con quien tú quieras. ¡Más rico sabor casero! Señores, estoy escribiendo en el Twitter que me estoy volviendo loco. Es una maravilla el básquetbol que estés jugando México, Rafa. ¿Sabes qué? Es un básquetbol lleno de madurez, con paciencia y con un alto porcentaje de eficiencia. Como aquí retaca el titón de Nayarit. ¿Qué necesita México para mantener este resultado? Hacer la chica y ganarle al cuadro de Lituano. Necesita no cometer errores, ni siquiera en el ataque y mucho menos en la defensa. Una defensa sólida como nos ha enseñado. Seguirle cerrando la pintura. Y ya vimos que sin Gustavo Ayón los están conteniendo. ¡Un, dos, tres, tres! ¡Quién venga México! Sergio Valdeon Millos, feliz. ¡Feliz! Porque México está haciendo un buen comienzo. Y estas güeritas están muy bonitas. Pero, pues, es su historia, es su mundo. Rafa, hay una cosa muy distinta. En jugar bien un cuarto y jugar bien cuatro cuartos. Hay equipos grandes como Estados Unidos. Hay muchas veces que a Estados Unidos le aguantas un cuarto o dos. Y en el tercero, un Thornton de 18 ruedas te pasa por encima. Jugar bien dos, tres, cuatro cuartos es otra historia. Y sobre todo seguimos en la misma. No cometer errores. El balón con el que sabe. Jorge Gutiérrez. Esperando la pantalla, no. Ampliando el balón hacia donde se encuentra Zamora. Otra vez. Uy, ya levantó el balón el Perimesa. Grande nueva cuenta con Jorge Gutiérrez. Espera, la pantalla no hay. Desde el codo dispara. Cuenta la canasta. Otra vez Jorge Gutiérrez. Ese disparo es el sello de la casa. Sí, señor. Jorge Gutiérrez. De Chihuahua con escalas en Denver, en California y en Brooklyn. Hasta encestar en Islas Canarias. Los de Lituania ya se dieron cuenta de la gravedad del hoyo en el que se metieron. Qué buen movimiento para que venga el enceste del cuadro lituano. El señor Jan Kunas, Paulius Jan Kunas, en cesta. Y Lituania está cinco abajo de México. Que sigue mostrando madurez, serenidad. No descansa Paco Cruz, Rafa. Sigue en la duela el de Sonora. En la esquina, pase precipitado. El Perimesa no puede bajar ese balón. Lituania ya la mueve. Errores consecutivos por parte de Paco Cruz. Primero en la defensa, tratando de anticipar el movimiento. Esto le abre el pivoteo y deja completamente solo a Jan Kunas de cara a laro. Y en el ataque, al hacer un pase sin ver cruzado de lado a lado de la duela. En teoría, Rafa, quien podría entrar por Paco Cruz, entiendo, sería Orlando Méndez. ¿No crees? Debería. Es un canastero de esas dimensiones. Lituania nos encesta cuatro consecutivos. Y los verdes están a dos puntos, a un triple, perdón, de empatar a México. México se ha quedado sin puntos al arrancar el tercer cuarto. Todavía no he visto un punto del Virito Hernández. ¿Y tienes a Paul Stoll también en la banca que en cualquier momento recién adquirido por el Transosport? Sí, Paul Stoll es un buen jugador. Paco, Paco, no hay canasta. El problema de Paul Stoll es la estatura cuando defiendes, Rafa. Cuando mides 1.78 y defiendes a un verde de 1.95. Está a ser presentado. Muy pequeño Paul Stoll. Tiene un extraordinario tiro de larga distancia y sobre todo una enorme velocidad que le abre el camino para suplir precisamente la falta de estatura. Balón en una banda para el cuadro lituano. Ahí viene Román Martínez. Román Martínez tiene una historia muy interesante. Mexicano, estudió en la Universidad de Texas en El Paso. Pero ¿saben quién fue su abuelo? Fue jugador de la selección mexicana que en los Olímpicos de Berlín 1936, en frente de Adolfo Hitler, ganó la medalla de bronce. ¡Buena tapa de México! La defensa cierra, pone orden y ahora conduce Paquito Cruz. Y Paco busca pantallas que le den espacio. Zamora con la pelota, ahora es Jorge. Jorge ataca bien, bien Jorge. Sin embargo la pelota se niega a caer. Pelota para México. Román, Paco, Paco. ¡Paquito! ¡Triple para México! Atrás del arco que estoy trabajando, Paco Cruz se despacha. Tres puntos para la selección mexicana. Otra vez, trata de cortar en la defensa, comete la falta y ahí está yendo precisamente el jugador a la duela, el cuadro lituano. Pero qué tremendo triple y el esfuerzo defensivo de Adrián Zamora recuperando un balón que estaba perdido para México. Bien los muchachos. En la semana Jorge, Eduardo Najera hizo unas declaraciones. Le decían que qué pensaban del equipo y dijo Najera, yo esperé 15 años jugar un mundial. Y nunca lo jugué. ¿Qué le digo a estos muchachos? Que lo disfruten. Debe ser padrísimo. Miren el moretón que trae aquí mi compadre. Después de la rudeza bajo la tabla, Martín Asposius, el número 4, enseñando una frecuente lesión de este juego. Moretón. Aquí no hay falta. Balón para Lituania. Se consumieron ya aquí. Le quedan 15 segundos a su reloj de disparo. La falta de Paco Cruz había sido sobre uno de los gemelos, Laurinovic. ¡Triple para Lituano! ¡Triple para Lituano! Y gritan liatuba en las tribunas. Hay pocos, pero también hay aficionados mexicanos. El arranque de México es espectacular. Así se juega. Los lituanos son grandes, muy grandes. Triple, falló la defensa de perímetro y los castigan con un triple peligroso que pone a Lituania a 3 del empate. Haces un extraordinario doble equipo en el área, en la pintura, evitando que te metan puntos de abajo, pero la defensa de ayuda no sale a asistir precisamente al tirador y ahí estás pagando la acción. Vámonos ahora, de nuevo a cuenta la ofensiva. Paco Cruz esperando la pantalla por parte del Viria. Esta no llega. Hacia afuera, de nueva cuenta. Ahí está Héctor Hernández. Dispara de 3. Muy precipitado. El balón pega en el aro. No hay rebote ofensivo, señor Garay. Está sin puntos Héctor Hernández. Él es un buen canastero. Lo necesitamos. Su familia viajó a Canarias. Lituania. No hay puntos. Baja la tabla, Paco. Calma, calma. No hay prisa. Esos 24 segundos son muchos. Hay que jugar hasta el último. Buen drible, Jorge. Y le saque el paulo a los lituanos. Bien, Jorge. Tiene un drible de duda espectacular. ¿Cuál es el drible de duda? Cuando en el paso enseñas a atacar a la derecha y te mueves a la izquierda. Y la cinturita del rival va directo al quiropráctico. Como acordeón, auténticamente. Como acordeón, efectivamente. ¿Y sabes cuál tiene otra ventaja, Jorge Gutiérrez? La cara con la que lo acabamos de ver es la cara que tiene todo el partido. No sabes cuándo está enojado. No sabes cuándo está nervioso. Y no sabes cuándo te va a castigar con un triple. Seguro. Este es zurdito. Y es Román Martínez. Román, Jorge. Buena bola, Jorge. Pausa. Le busca el foul. Me gustaba para foul. Y cuenta, señor árbitro. Canasta de Jorge Gutiérrez. Contra la tabla. El tiro más complicado. Se saca de encima la falta. Dispara con toda la fuerza. Y alcanza a entrar esa pelota. Bien defendido, Jorge Gutiérrez. Haciendo dos grandes jugadas. Obligando a su rival a abrir el juego. Hunden en el poste bajo. No hay. Disparo de larga distancia. Ahí está y se retrata de la tercera dimensión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la defensa de ayuda en el perímetro? Está regalando triples México. Este triple. Laurinovich. Laurinovich. Sí, los gemelitos. Ay, señorito, Lituana. La respeto mucho. Pero si ya le dio uno, ¿para qué le manda dos? Al coach de 2-11 y 2-12. Los Laurinovich. Aquí está Jorge. Jorge encuentra a Paco. Va de nuevo el triple. Y Paco se queda en el aro. El marcador tiene a México adelante por dos puntos. México no pierde la ventaja. ¿Qué te gusta? ¿En 10 minutos de partido? Prácticamente. Hacia afuera. Ay, cuidado. Está obligando precisamente a Laurinovich a que salga el que lo está marcando, que es Adrián Zamora. Román Martínez. Román Martínez, perdón. Ahí está la falta y es de Román. Oye, Román fue fichado ya en España. Llegaron a España. Se ve que ya lo traían escauteado. Porque apenas pisó territorio español, está contratado. Es el equipo de Andorra, si no estoy mal. Y bueno, pues es una maravilla. A la banca a descansar por los lituanos, Paulius Yancunas. Y Jorge Gutiérrez hace lo propio para México. ¿Quién va a votar? Que esa es la otra. Yo creo que va a meter a Paul Stoll. Ahí está Paul Stoll. Ahí está Paul Stoll. Paul Stoll es un jugador mexicano que nació en Detroit. Hoy, sus padres son mexicanos. Por consecuencia, sí es mexicano al descender de dos mexicanos así. Y bueno, llegó a nuestro país al equipo Algodoneros de Torreón. Le mando un abrazo a Lalo Gannen. Y es un muy buen conocido de la liga mexicana. Como decía Rafa, de aquí se fue a jugar a Israel. Y recientemente fue firmado por el Trabosport. Entrando su sport. Así es. Y Paul Stoll es pequeñito. Mide unos 78. Y lo peligroso es su defensa. ¡Ah, qué bonito gancho! Román Martínez, el zurdo. Mete un gancho precioso para incrementar a cuatro la ventaja mexicana. La elegancia en el disparo de Román Martínez es brutal. Un arco iris que cayó prácticamente de seis metros. Y allá están dos puntos más para México. Se queda en la pantalla a Paul Stoll. Eso le abre la puerta. Y eso es lo que no puede permitir el equipo mexicano. ¡Cuántos triples de Lituania! La defensa de perímetro se está quedando corta. Miren que para que Lituania, que trae cuatro jugadores de 2-10 o más, decida no jugar en el área y empiece a jugar de fuera, así estarán los golpes abajo. ¡Virito! ¡Ahí está Héctor Hernández! ¡El Virito de Chihuahua! Al palo y palo México está respondiendo al sol que le toquen. Yuskevichus botando la pelota. Le pone prácticamente el codo en la garganta a Paul Stoll. Este aguanta. En cualquier momento también los referees pueden marcar una falta. Eskevichus hacia afuera. De nueva cuenta. El perímetro, el cuadro lituano, porque tiene encerrada la llave. Bien, la defensa por parte de México. Marcan una falta de Adrián Zamora que me parece demasiado riguroso. Es que sí, estos árbitros, yo creo que son aficionados de algún arte plástico, del ballet, que no lo critico. Pero este juego es duro, rudo, señores árbitros. ¿Qué quieren? Caminar de puntitas y sin respirar. Y el que sude es falta. Hay que pegarse, es un juego viril. Buen relevo de Adrián Zamora. Fabuloso. No ha fallado un solo cambio. Bueno, no sé si Virito sigue en el campo. El Peri Mesa fue el único que entró. Ya entró Orlando Méndez, por cierto. Buena bola. Se descuida la defensa de Marco Ramos y nos clava dos. Lituania que sigue abajo, pero a dos del empate. Votando el pequeño Paul Stoll con su metro 78. Tiene un triple fabuloso aquí en Paul Stoll. Uf, la rescata Orlando Méndez y el balón es de Lituania. Alcanzó a pisar fuera, se hizo un lío Paul Stoll. No volteó a ver a su compañero, pensó que ahí lo iba a estar esperando. Esto no sucede y la pelota será para Lituania. Estos son los errores que no puede permitirse México. Es la primera inclusión de Paul Stoll y de Orlando Méndez. Y esto es un poco de falta de coordinación. Pero son jugadores con mundo. Regresa el titán Gustavo Ayón. Y fíjate el cambio drástico que ha hecho Lituania, Rafa. Están renunciando al cuadro alto y están jugando más con velocidad y a perímetro. Por la defensa que... No pudieron, es que la velocidad de México los traía fritos. Y la bronca para México es nada más les falta ajustar que tu jugador alto, porque los triples cayeron de jugadores altos. Sí, correcto. Que tu jugador alto salga a defender. Correcto. O quedarse en la pantalla. Pero imagínate tú, Lituano, que llevas un 2-10, 2-2-11 y un 2-13 y los dejas en la banca. ¿Qué pasó, mi coach? O sea, ¿qué venimos a jugar? Orlando Méndez tiene buen triple y tiene drible. Orlando. Orlando Méndez no se metió a ese balón. Pero hay un foul de los verdes. Pudo haber sido jugada de tres puntos, sin embargo, se queda en un viaje a la línea de tiros libres. Orlando Méndez esperando muy bien, doble pantalla que obliga a sus jugadores, obliga a la defensa a echarse hacia atrás. Esto le abre toda el área y Orlando Méndez a punto estuvo de salir con un tiro libre extra. No saben ustedes, amigos, lo difícil que ha sido el camino para esta selección mexicana. Ellos gozan del juego, lo disfrutan. Pero es un equipo con poco apoyo. El apoyo que tienen es el apoyo de las autoridades federativas, ¿no? En este caso, don Carlos Padilla, que tomó el mando en el COM. Pero, caray, pues un patrocinador no hubiera caído mal, ¿no? Y yo entiendo a las marcas, yo las entiendo. Ellos son gente de negocio. Y si no hay negocio, pues no le entran. Pero, caray, hombre, no hubo un solo patrocinador para la selección mexicana. ¿Y qué esto sirve, Enrique, para lo que viene el año que entra? Vas a tener el preolímpico en Monterrey, en tu casa. Puedes tener Estados Unidos. Y es un equipo que, la verdad, han hecho las cosas bien. Sí. Aquí, cualquier cantidad de veces, buena defensa por parte de Héctor Hernández. Vámonos, vámonos. Cualquier cantidad de veces los hemos criticado porque no han hecho las cosas bien. Hoy que las están haciendo bien, por favor. ¡Otra de Paul Stoll! Y los lituanos no la cobran cara. Ya son cuatro puntos que regala Paul Stoll. Está un poquito precipitado. Calma, Paul Stoll. Respira profundo. Calma. Lituania sigue abajo, pero muy cerca de empatar. El titán de Nayarit se apoya en Román. Y el zurdito Román Martínez falla el triple. Pelea, Gustavo. No hay tabla. Y aquí le mueve el cuadro lituano. Bota Siebutis. A pesar de que el aro escupió el balón, mala decisión de Román Martínez. No había jugadores, no había compañeros suyos peleando la tabla ofensiva. Un tiro precipitado y ahí están las consecuencias. Buena defensa. ¡Uy! Me parece que hay un golpe con el antebrazo. Cayó muy fuerte. Qué duro golpe. Sí, cayó muy mal. ¿Quién fue? ¿Samora? No alcanzé a ver el número, pero cayó de manera dramática. Cuando caes de cadera, es un golpe durísimo en el básquetbol. Hay contacto, ¿eh? Ahí está el golpe. Román Martínez. Es Román. Qué duro se vio, Román. Arriba, compadre, arriba. Se le fue el aire. Ya le decía, el abuelo de este muchacho jugó los Olímpicos de Berlín 36 y ganó para México la que era la única medalla olímpica en un deporte de conjunto, hasta que en Londres no hizo el fútbol. Medalla de Ramos en esa ocasión. Lo descuadraron a Román. Cayó muy feo. Cuando la cadera pega primero, ¡híjole! Hay tiempo fuera para la selección mexicana. El coach Valdormillos tratando de recuperar a su cuadro. No, ya no, pues. Queremos jugar largo. Ahora juega él. ¿De acuerdo? Atentos porque van a buscar de interior. Cuando la bola vaya adentro, sobre uno, busca la anticipación y del lado ayuda tenemos que estar. Cuando el balón vaya en el aire, el último al lado ayuda y con anticipación. Si no, ahora tú se está. Ya tenéis que lo haga en la pared. ¿Vale? Por eso, en ataque, en ataque queremos jugar dos arriba. Pero que suba la bola Orlando. Porque quiero jugar con él contra seis buques. Y con cinco, tú el primero, sales al lado de cinco. Para que vaya a cuatro bloquear. Te invertimos y luego jugamos a la inversión. Juega el primero si es claro, si no jugamos a la inversión. ¡Vamos! ¿Cómo que no? Lo que usted diga, quiere el tiro para Orlando Méndez, Rafa. Le quiere abrir la oportunidad. Ya los caló con el juego interior. Ahora quiere obligarlos a que salgan para abrirle los espacios a Adam Parada y al caso de Gustavo Ayón. Adam Parada que está ingresando a la cancha por primera vez en la tarde. Ojo, él se probó con los Lejers. Tiene muchísimo talento este muchacho. En la liga japonesa. Ahí está Adam Parada en la duela, dos metros doce. El jugador más grande que tiene México. Su problema históricamente, Rafa, era el básquetbol ofensivo. Y nos decía Horacio Llamas que de repente le hacía falta un poco de determinación. Un poquito más. Vamos a aventar el carro completo. Los rituales apostando por un cuadro bajo. Esa modificación me llama profundamente la atención. Aquí está Labrinovich. El hermanito gemelo de la señora que les decía un dos doce y un dos doce. Pobre señora, le digo, está silbando. Quién es él, pobrecita. No me digan que nació el muchacho de dos kilos seiscientos gramos, ¿verdad? ¡Ah, qué bien, Paul Stoll! Esas son las de Paul Stoll. Vaya salto con su metro setenta y ocho. Y ahora México votando con Orlando Méndez. Como lo pedía el coach Valdon Millos, pantalla de Adán Parada y Paul Stoll no encuentra caminos. Ya se frenó, tiene que pasar. Y vuelve a perderla Paul Stoll. Ya no más, Rafa. Y es la tercera que pierde Paul Stoll. Lituania, buena rotación. Triple. ¡Ahí está el triple! Nos castiga el cuadro lituano. Y de esta forma toma la ventaja, Rafa. Demasiado nervioso Paul Stoll. No le está haciendo bien a la selección mexicana. Quizá momento de regresar a Jorge Gutiérrez y hacerlo entender que tendrá que trabajar horas extras. Por lo pronto, ahí está México en el ataque. En el poste alto, Gustavo Ayón. Vamos a ver, le barren la ofensiva. Lo dejan uno a uno. Trata de arrastrar. No puede. Se queda corto su disparo. No hay quien busque el rebote ofensivo. Bola para Lituania. Señores, necesitamos, necesitamos corregir. Se está acabando la primera mitad. Hay que cerrar fuerte México. Hay que cerrar fuerte y mantener la ventaja. El titán de Nayarit en lado de la rotación rápida. Orlando Méndez, este grandote dispara y falla. Buena tabla del titán. Orlando Méndez en la transición, pero va solo. Orlando se mete. Paul Stoll. Tres balones perdidos que costaron tres canastas. Y Paul Stoll ahora falla el triple. Están marcando ofensivo, Adán Parada. Sí, señor. Primer foul de Adán Parada. Parece que se colgó del defensa y es lo que está sancionando el referido. Gustavo Ayón es un poco desesperado. No ha logrado entrar en ritmo, Gustavo. Rafa, es muy importante cerrar fuerte. Que no se teque Lituania no incremente la ventaja. El juego ha sido de México todo el primer medio. Mantengamos el score parejo. Hay que impedir puntos en este avance y cerrar con una canasta. Adiós, señora. Adiós. Adiós, México. Aquí estamos. Aquí está la raza. Aquí están los paisanos. El primer libre que se le va a Darius Labrinovich. Este es el de 2-12. Y su hermano es Christophe Labrinovich. El de 2-10. Ah, bueno. Eso. Ya me imagino cuando iba a ser el súper la señora. Para cinco cajas de huevos. Ocho kilos de carne. Diez litros de leche. Cuatro pollos. Nada más para tres días. Para fin de semana. Imagínense. A descansar el chip del chaparrito lituano. Ahora México no creen que va de rodillas. Adán Parada 2-12. Gustavo Ayón 2-8. Y está en la banca Israel Gutiérrez con sus 2 metros 6. Paul Stoll sigue votando. No ha generado una Paul Stoll. Pero hay que darle tiempo. Orlando Méndez. México tiene 10 segundos para disparar. Ahora 8. Adán Parada. Buena bola. Y Román. No, eso es violación. Eso es violación. Caminó. No soltó la pelota. No se pudo deshacer de ella. 32 segundos. La bola para Lituania. Pierdes por cuatro puntos. Venga México. Cierra la defensa, Rafa. No quiero otra canasta de Lituania antes del primer medio. Cambios en la duela. Últimos movimientos para tratar de aprovechar esta defensiva. México tiene seis balones perdidos. Tres de Paul Stoll. Pero son tres balones perdidos en la última mitad del segundo cuarto. En los últimos dos minutos. Estaban jugando muy bien. ¿Sabes qué? Es que yo creo que el relevo de Paul Stoll ya fue un exceso. ¿Por qué Peri Mesa no va a votar? Yo le daría más confianza a Peri Mesa incluso que a Paul Stoll. Es que por supuesto. Paul es... Buen robo de balón. Zamora no pudo bajar. Ah, sí. Ahí está. Vámonos. Bola de México. Bien defendido. Buen trabajo. Ese robo era clave. Ahora la última posesión de la primera mitad es de México. Y la jugada también hay que señalarlo. Fue de Paul Stoll. Él obligó precisamente al mal pase. Ahí está cortando la defensa mexicana que eso lo hace muy bien. Y no confundir un mal momento con un mal chico. Paul Stoll es un muchacho estupendo. Es muy bueno. Pero tuvo un relevo malo. Y ahí le haces más daño obligándolo a que se recupere cuando no tiene la posibilidad que sea. Estoy de acuerdo. Pero yo insisto, ahí me gustaba más a mí Peri Mesa. ¿Qué vamos a hacer, coach? ¿Qué vamos a hacer, Sergio? ¿Cuál es la última jugada? Indícale a México, por favor. Paco, más de cuatro. Vale. Quiere un solo ataque. Jorge, Adrián, jugamos vueltas. Vale. Jugamos vueltas. Jorge, se la damos ahorrando. Por la esquina. Te vienes aquí. Bloqueamos, salimos. Y ahora sí que quiero jugar para Jorge. Vale. Mano a mano. No. Eh, mano a mano. You hit your man, because they're Swiss. You hit your man, so I can come out. Vale, atender. Va a haber cambio defensivo. Si hay cambio defensivo, vete aquí. Quiere un uno contra uno tuyo y todos en la liga. ¿A los cuántos? A los nueve. A los 20 segundos. Si hay cambio defensivo, inicie el ataque y a los seis. A los seis en los seis. Vamos, vamos, vamos por ellos, México. Está clarísimo, quiere a Jorge Gutiérrez. Y Orlando Méndez, con su español, necesitó translation, mi querido Rafita Ayala. Lo quiere uno a uno a Jorge Gutiérrez. Sí, sí, sí. Quiere sacar ventaja de donde puede explotar esa ventaja. Y Jorge Gutiérrez va por la canasta o por el foul o el foul. Y cuenta que sería el escenario ideal. Mire, ¿está claro cuántos jugadores ha usado Sergio Bandermillos? Ya usó. Ya usó 10, 11. No, solamente no usó a Israel. A Israel es el único. Venga, Jorge, último ataque de México. Queremos canasta y reloj en cero. Orlando Méndez, nueve segundos. Nueve segundos. Pulse goal, Jorge. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pulse goal. No, no, se quedó muy corto. La rotación obligó a que Jorge no disparara. Y amigos, así concluye la primera mitad. Lituania y México en un tremendo partido de básquetbol, abriendo el mundial desde España. Sube la copa. Sube la copa. Sube la copa. Gracias a ti, ellas tendrán un mejor mañana. Gracias al esfuerzo de todos. Estamos entregándole a Dibujando un mañana nueve millones doscientos setenta mil pesos. Con tu apoyo superamos la meta. Gracias a toda la gente que donó. Les mando un beso a todos. Movimiento Azteca y Mr. Músculo de SC Johnson. ¿Qué sabia decisión pedir tu pizza extra de Domino's con extra de tu ingrediente favorito por ciento diecinueve pesos? Cuando sabes que tu hermana y tu mejor amigo se estarán alimentando mutuamente frente a ti, tan románticos. En esos casos vive hoy y pide una pizza grande con extra de tu ingrediente favorito por solo ciento diecinueve pesos. Y si quieres más, pídele en paquete con Pepsi. Agárrate fuerte. Fuerte. Niños desayunados. ¿Cómo que no han desayunado? Trabajar sin desayunar, no. Mi delicioso sabor siempre te hará sentir como en casa. Con el nuevo antitranspirante Gillette te sentirás totalmente confiado. Nunca sabes cómo será tu día. Elimina el mal olor o te devolvemos tu dinero. Cien por ciento garantizado. Cada regreso a clases es un paso a un mejor futuro. Credimax de Banco Azteca te apoya para que lleguen más lejos. Si necesitas una lana, acércate a cualquiera de nuestras tiendas y haz lo posible. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Matrimonio no debe tomarse a la ligera. Nos casaremos. ¿Quiénes ven a casarse? Tú y yo, tú y yo nos casaremos. Matrimonio, nunca sabes lo que te espera. Ay, ¿dónde está la casa? Alaska. Alaska. ¡Estás de mente! La propuesta, este domingo a las 7.30. Te damos una razón más de qué hablar en el 7. Mi licenciatura es una decisión que tomé para que mi futuro sea el mejor. Aquí encontré a muchos de mis amigos. Tenemos todo lo que necesitamos para prepararnos. Tú también elige tu licenciatura o ingeniería y termina en solo tres años. Universidad Icel. Estudia, vive y cumple tus metas. ¡Inscríbete ya! Manejar una Itálica es vida. Estilo, emoción. Y tú puedes obtener la tuya con el mejor crédito. Desde 199 semanales. ¿Qué esperas? Corre porque se acaban. Nueva línea Itálica. Siéntela, vívela, manejala. Itálica. Todo el delicioso sabor a chocolate está en las galletas Chokis. No puedes dejar de disfrutarlas. Chokis, piénsala menos, disfrútala más. Ayer era una promesa. Hoy es una realidad que expone su título. David Tornado Sánchez. 10.35 de la noche. Y el 6 de septiembre. Jackie Nava contra Alicia Ashby. Y Francisco Gallo Estrada contra Giovanni Segura. En el 7, la casa del boxeo. Talento. El suyo es divertirte. El Hormiguero. Lunes a jueves a las 9.30. Te damos una razón más. De qué hablar en el 7. Aquí estamos, querido Rafa. Amigos de Azteca. Con ustedes en el Mundial de Básquetbol. Imágenes del primer medio de un Paco Cruz que lleva 15 puntos. Y yo creo, Rafa, que Paco Cruz tiene que jugar 35 minutos. No tenemos muchos Paco Cruz. Ahí está. Y si puede jugar 40, que juegue 40. Que nos juegue. Nosotros un cuadro de 12 hombres confiables. Mientras no te dé problemas de faltas que hasta el momento solamente tiene una, adelante. Yo le tenía mucho miedo a la rotación. La rotación ha jugado muy bien. Pero creo que nos excedimos. ¿Han jugado cuántos? ¿10, 11 jugadores? Haciendo cuenta solamente Israel. Solo falta Israel. Es mucho, Rafa. Estás en un Mundial contra el 4 del mundo. Tienes que jugar. Ciérrala. Hasta con 7, 8 jugadores. Ciérrala, déjala en 8. Cuando San Antonio jugó la final, y no estoy comparando a México con San Antonio. Pero cuando juegas un partido de alto nivel, tu gente confiable son los 5 abridores y 2, 3 cambios. No más. No tenemos 12 confiables. Y además, los jugadores están acostumbrados, están habituados. Saben que vienen a un Mundial. Saben que deben de jugar muchos minutos. No hay ningún problema. Este muchacho, monumental, señor Garay. Paquito Cruz. Yo lo empecé a tratar en la universidad del 2011, la de Shenzhen, que fue allá con Nacho Moreno al frente. Qué muchacho extraordinario. Él es de los que se fue a Estados Unidos sin visa, a buscar el sueño americano. A mí me tocó platicar con ellos, con él, con Jorge Gutiérrez. ¿Cómo fuiste a Denver? Cuando estaban en la preparatoria, Enrique, no tenían para comer. Digo, es muy respetable y es la verdad el esfuerzo que determina el carácter. No tenían para comer. Vivían cuatro en una casa. Ahí se movían como podían. Iban a la escuela. No fallaron nunca sus calificaciones. Este material hay que retransmitirlo, Rafa. Porque cuando Jorge Gutiérrez y Paco Cruz iban en la preparatoria, Azteca ya lo seguíamos y sabíamos de lo que eran capaces. Y hoy, siete años después, están en un mundial. ¿Qué no me gusta, Rafa? No me gusta el exceso de relevos y no me gusta la defensa en el perímetro. Le hemos concedido demasiados triples cómodos a Lituania. Le cerraste la defensa, le cerraste la llave al cuadro lituano, que es una de sus principales virtudes. Pero como buen equipo grande, tiene muchas armas. No es solamente su juego interior. Hay de los pocos puntos que te lograron meter en la pintura. ¿Cuál fue el gran problema? Que cuando le cierras la llave, echan todo hacia afuera y de perímetro te hicieron pedazos. Vean a Paco Cruz en esta transición. El tipo puede tomar el balón, puede salir botando, tiene la paciencia, tiene la madurez y tiene este triple bendito que lo ha hecho el jugador más confiable de la mañana. Pero los grandotes como este de 2-10 y resulta que tira triples, el de 2-10. Se nos quedó, se nos quedó la defensa de ayuda. No salió a cerrarle el disparo y ahí está. Ese golpe brutal por parte de Román Martínez cayó de esa manera. Afortunadamente parece que es sin consecuencias. Sale hasta el lado de Pismo para que vaya a cuatro bloquear. Te invertimos y luego jugamos a la inversión. Juega el primero si es claro, si no jugamos a la inversión. Vamos. Vamos, Sergio Valdonmillos. Apasiona, conquista. Es un conquistador, Sergio. De inmediato te gana. Y yo sé que el Mundial de Básquetbol no tiene glamour del de fútbol. Los políticos no están tuiteando. Los intelectuales no están hablando de fútbol. Está bien, no hay bronca. Pero es México. Y cuando México gana, todos nos apasionamos. México está dando un gran partido, pero un gran partido hay que ganarlo. No venimos a perder como eres. Venimos a ganar y México volverá después de una pausa al tercer cuarto. Tenemos a las 10 niñas y a los 10 niños que formarán parte de la Academia Kids Lala. Y se van a encontrar por primera vez. Prepárense. Van a tener un show verdaderamente espectacular. Se van a tener que poner las pilas. Porque este sábado ya estamos completos. Empezamos con el primer gran concierto. Academia Kids Lala. Este sábado a las 9 en 13 contigo. Contigo. Una familia mexicana sabe cómo celebrar en septiembre. Porque aprovecha las cuatro fabulosas semanas de descuentos en Electra. Y no deja pasar la oportunidad de disfrutar y armar la fiesta en grande con su familia y todos sus amigos. Y para comenzar la celebración, aprovecha 20% de descuento en todos los colchones América. Como este colchón suite de 4,699 a solo 3,749.69 pesos semanales con CrediMax. Solo esta semana. Apresúrate. Con Electra tu familia vive mejor. El mes patria inicia de un solo golpe. Desde la Arena Ciudad de México. La Casa del Boxeo. El 6 de septiembre. Jackie Nava. Y Francisco Gallo Estrada. Y el 13. Omar Chávez. En la Casa del Boxeo gritamos que viva México de un solo golpe. Hay quienes me preguntan cuándo se va a transformar México. Cuándo se va a mover. Como si tuviera una fecha en el calendario. Un martes o un jueves. Y lo que hay que entender es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaz reconocido por el mundo. De un país en donde no se aceptaba públicamente que había hambre, como si no existiera. Hoy somos una nación en la que más de 3 millones de personas tienen atención alimentaria directa. De un país en donde no se combatía de fondo el rezago educativo, nos transformamos en una nación en la que se asegura la calidad de la educación. De ser un país que no podía explotar al máximo sus recursos energéticos, nos estamos transformando en uno capaz de generar energía más limpia y barata. México ya se atrevió a cambiar. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Segundo informe. La honestidad está en ti. Vívela. Los buenos somos más. Mira, aquí te voy a guardar. No, ahí no es seguro. No, 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 no. ¿Y aquí? No, no. Ahí me hago chiquito, con todas las comisiones. ¡Ya sé! Ponme en guardadito de Banco Azteca. El único que no cobra comisiones por manejo de cuenta. Y además puedes ganar 100 mil pesos cada semana. ¿En serio? ¡En serio! Checa cuántas personas han ganado. El dinero sí sabe. El mejor lugar para ahorrar es guardadito de Banco Azteca. Cambiamos la banca. Cambia tú también. Matrimonio. No debe tomarse a la ligera. Nos casaremos. ¿Quiénes ven a casarse? Tú y yo. Tú y yo nos casaremos. Matrimonio. Nunca sabes lo que te espera. Ay, ¿dónde está la casa? Alaska. Alaska. ¡Estás demente! La propuesta. Este domingo a las 7.30. Te damos una razón más de qué hablar en el 7. Entrenamiento. Hazlo si quieres estar a salvo. Marvels. Agents of S.H.I.E.L.D. Lunes a jueves a las 10.30. Te damos una razón más de qué hablar en el 7. Se incendia la duela con Francisco Cruz, sinónimo de frialdad, alto promedio de asistencias por juego, capacidad de penetración y tiros de larga distancia. S.H.I.E.L.D. 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 Paquito Cruz, ya les contamos la odisea de este chico. Él vivía en Nogales, el amigo de Jorge Gutiérrez. Y ellos les dijeron, oye, en Denver hay una prepa que los beca. ¿A poco? Sí. ¿Y dónde está Denver? Pues para allá, para Estados Unidos. ¿Y qué se van a Estados Unidos? Caminando empezó la aventura. ¿Dónde es Chihuahua? Y llegaron de Chihuahua y de Nogales. Y llegaron a Denver y que sí había la prepa. Era el Lincoln High School donde tú fuiste. Los Lancers de Lincoln. Los Lancers de Lincoln High School. Los becaron y luego fueron tan buenos, fueron campeones estatales, que a Paco lo becó la Universidad de Wyoming, los vaqueros, y a Jorge lo becaron en Cal Berkeley. Fueron a sus universidades, trascendieron. Y vean lo que está pasando hoy, Rafael. Cal Berkeley, una tremenda universidad. Ya platicaba Enrique de los números. Ahí jugó Jason Kidd en Cal Berkeley. Ay, humildemente. Si quieres un referente. Que Jason Kidd precisamente es uno de los que puja para hacerse de esos servicios en los metros rústiles. Sí, sí, sí. Jorge tiene sin duda que ver algo ahí en tema de la relación con Jason Kidd. Aquí está calentando el equipo mexicano antes de arrancar el tercer cuarto. Amigos, hay dos frases en el tenis que me gustaría aplicar aquí, Rafa. Aplican, aplican. En el tenis te dicen, cuando un set se va a muerte súbita, gánalo. Cuando un juego estás, ventaja iguales, ventaja igual, gánalo. Los juegos largos hay que ganarlos. Aquí estás enfrentando un grandísimo rival y lo tienes preocupado, como muy pocos imaginaban. No hay que conformarse con dar un buen juego. México no fue a perder bonito. De a esas ya estamos cansados. Este hay que ganarlo. Porque a Lituania México no lo enfrentaba nunca en la historia. Porque está ocurriendo lo que nadie pensaba. Y si México juega un tercer cuarto igual, a mí me late que en el cuarto, cuarto, estos verdes se van a caer, Rafael. Yo me quedo, señor Garay, con las palabras que dijo el coach Valdeolmillos hace una semana que llegaron precisamente a esta zona. Dice, no nos pueden juzgar por lo que vamos a hacer porque tenemos 40 años sin asistir a un mundial de básquetbol. Así es. Denos la oportunidad. Lo único que sí les garantizo es que el ridículo no lo vamos a hacer. Claro que no. Yo lo practiqué insistentemente con el gran doctor García, al que le mando un abrazo. Desde acá le dije, mira Luis, este equipo va a competir dignamente. Sería de magos empezar a decir cuál gana y cuál pierde. Va a competir dignamente. Y el primer medio es lo mejor que ha hecho el básquetbol mexicano en casi medio siglo. A través de las redes sociales, saludos a Chihuahua que ya se están retratando, saludos a Nayarit, Michoacán, la gente de Morelia, la gente de León, que no dejan de tuitear pidiendo apoyo. El señor Martinoli está como loco en el Twitter. Venga, Cristian, ya ganaron, ya ganó tu gente. Ya ganaron fácil a Puerto Rico, ¿no? Pues argentino sí, fácil, sin bronca. Sin bronca. Estamos comentando los resultados. Lo de Filipinas, señor Garay, Dios mío. Alguien que me explique, en tiempo extra se llevaron a Croacia, tiempo extra. Qué cosa. Bueno, veamos México, hay que ganar este partido, no venimos a perder bonito. Violación. Falta. Falta, le dio duro a Jorge. Que esa es la otra. En el partido en contra de Ucrania que tuvieron en el trofeo Ciudad de Badalona, a Gustavo Ayón le pegaron cualquier cantidad de golpes. Saben que son los jugadores clave. Entonces aquí cuidado con Jorge Gutiérrez, cuidado con Gustavo Ayón, con Paco Cruz, que pueden empezar a golpearlos tratando de minarlos. Exactamente. Les van a querer pegar. Vamos México. De pronto Lituania nos sorprende con presión en toda la duela. México no tiene problemas, sale votando Paco Cruz. México tiene su quinteto igual, Paco Cruz, Gustavo Ayón, Zamora, Jorge Gutiérrez y el Virito Héctor Hernández. El Virito dispara Héctor. No cayó, buena tabla. Grandísima tabla. Bien, Gustavo. Espectacular, Gustavo Ayón. Primero la tabla y luego la entrega suave y elegante para Ramos. Marco Ramos. Los jugadores de México que consiguieron el boleto a este campeonato mundial solamente no repiten Jovan Harris, Jesús González, Noé Alonso, Lorenzo Mata por lesión y el caso de Lulo Benítez. Noé Alonso también lesionado. De hecho, por él va a ir Real Gutiérrez. No hay puntos de Lituania. Este es el avance para empatar. Vota Paco Cruz, Elvirito, Jorge. Jorge, ah, violación. Sí. Antes de caminar hay que votar y eso pasa con frecuencia. Le pasa a todos. Cuidado, estas son unas jugadas que no se puede permitir México. Dos puntos abajo en la selección azteca. Porque era una posesión muy favorable. Y además ya te había sacado de encima con la pantalla. Iba solo de cara al aro y eso quizá te iba a dar jugada. Pero cómo se recupera Jorge Gutiérrez. Robo monumental. El pase picado y ahí está la bola Héctor Hernández. Y me apura a hacer a faul y cuenta. Se empató el score. Así queríamos a México. Si México le juega el tercer cuarto hacia Lituania. Los verdes, que hoy son los de Lituania, se van a caer en el último cuarto. Aquí está el gigante de los Raptors. Dos metros trece sobre Gustavo. Qué buena media vuelta. Qué buena media vuelta de ese grandote lituano para encestar dos puntos, Rafael Alán. Esa pinta que hizo hacia afuera le ganó medio paso. Vemos la experiencia que ha mostrado Jorge Gutiérrez. Pierdes la pelota de una manera infantil si quieres. Pero en la siguiente jugada te recuperas. Cortas el balón. Y ahora de nueva cuenta la ofensiva. Se amarra. Dribble de duda. Espera la pantalla por parte de Gustavo Ayón. Pick and roll. Se queda. Buena defensa de Lituania. Sí. Atacan cuatro contra dos. Dos lituanos. Se frenan para buscar el triple. La rotación nos falla. Otra vez el triple. Viene de zurda. Se quedó corto. Se le quedó corto a Jan Kunas. Y aquí bota de nuevo Paco Cruz. Lituania gana por dos. Buena bola. El titán de Nayarit. Atasca el balón a dos manos. Y esto ya se empató. La asistencia brutal por parte de Paco Cruz. Jala dos jugadores a la defensa. De esta manera deja prácticamente solo al titán que solo tiene que enterrar el balón. Otro corte de pelota. Jorge Gutiérrez a toda velocidad. Rompimiento. Cada quien a su carril. Paco Cruz pierde un tiempo. Extraordinaria jugada. La pelota no quiere caer. El mismo pelé rebote. Hay tabla ofensiva. Sí, señor. Gran jugada de Paco. Gran jugada. Aquí está el pick and roll para el Gustavo Ayón. El titán. Así, Gustavo. Ya les decía, Gustavo está jugando sin contrato. No tiene contrato en la NBA. No tiene contrato con nadie en Europa. Gustavo está jugando, además, para ganar su nuevo contrato. Me dijo que le llamó San Antonio. No está buscando un club de Turquía. Pero él quiere tener un gran mundial y escuchar la mejor oferta. Ahí está Gustavo con sus dos metros ocho. Jorge Gutiérrez de un metro noventa y dos. Es el gran conductor de los Brooklyn Nets en la NBA. Paco. Paquito. ¡Mi niño! ¡Mi niño es Paco Cruz! Y México retoma la ventaja. Paco Cruz realizando lo que inmortalizara Anthony Mason con los Knicks de Nueva York. La posición de delantero armador. Él generalmente es un 3-1-4. Y lo obligan a que suba la pelota cuando no está Jorge Gutiérrez. Lo hace extraordinario delantero armador, señores. Contra la tabla no hay canasta. El rompimiento por parte de México. Pase picado. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Oscar. Marco Ramos. Marco Ramos. Marco Ramos no puede cometer este tipo de errores. Llevaba toda la ventaja con el pase de Jorge Gutiérrez. Y él lo dice. Es mía. Es mía. Sí, sí, Marco. Esa posesión fue de dos puntos. Vuelve a la duela. Vuelve a Jonas Maciulis. El coche está desesperado. Sí, sí. Los lituanos ya no saben de qué color es la duela. México haciendo una espectacular evolución. ¿Y sabes qué? Cuando un rival grande enfrenta a un aparente chico y las cosas son tan parejas durante largo tiempo, el grande empieza a perder la concentración porque no imagina que un rival pequeño te juegue de esa forma. Maciulis se equivocó. La tiene el titán. Atacan cuatro contra dos. Jorge. Jorge. ¡Ah, sí! ¡Jorge Gutiérrez! Pon y cuenta. Y otra vez se calientan los ánimos. Le pegaron a Gustavo Ayon en la jugada sobre Jorge Gutiérrez. Inmediatamente aprovechan para irlo aflojando. Jorge Gutiérrez llega a llevarse a su compañero. Y ahí está. Se están calentando los lituanos. Masiulis quiere bronca. Golpe duro sobre Gustavo. Vamos a verla de nuevo. Ahí lo tiene. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa? No sé leer lituano sin hogar a él, pero creo que le digo. ¿Se lo dijo en inglés? Creo que es para hacer una canción, ¿no? Es para hacer una canción esa frase. ¿Qué te pasa, compadre? Discúlpeme, pero yo quiero ir a Valdo, mi Dios. Regáñelo. Regáñelo. Y nos referimos a los porcentajes. México 65% de dobles y 42% de triples. Pero Lituania trae 67% de triples. Es ahí donde están marcando la diferencia. Pero es lo que comentábamos. Cierras la defensiva de la llave y obligas al perímetro y el perímetro está respondiendo. Amigos, normalmente un equipo en triples, como equipo, pues mete 40%, más o menos. Tirar 60% es una locura. Qué ojo, qué ojo, Enrique. Están haciendo un extraordinario trabajo defensivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del básquetbol? Meter la bola. ¿Cuál es la manera más fácil de meter la bola? Cerca del aro. Claro. Si están cerrando el camino fácil, obligalos a hacerlo difícil. La bronca es cuando te responden de esa manera. Sí, seguro. Maciulis sigue reclamando. Maciulis, te van a volver a pegar, compadre. Te metiste con el grandote de la colonia, que es mi amigo, y te van a volver a dar tus topes. Es una ley del barrio. Tú lo sabes, Maciulis. Además, el titán de Nayarit le metió una vez al Barcelona, el ACB, 21 puntos y 16 tablas. Y él le metió 27 puntos a Juárez. En los partidos de preparación. Vamos, defensa. México lleva tres posesiones consecutivas, defensivas, sin permitir enceste de los lituanos. Que vea, ahora Lituania juega de afuera. Ahora resulta. Y los grandotes, ¿qué pasó? Lituania. Y el de 2-13 y el de 2-11, Maciulis. Le das un triple tan cómodo y no te perdona el del Real Madrid. Yuskiewicz disparó primero un triple, no hubo canasta, hubo rebote ofensivo. Generas otro triple y ahora sí te vacunan. Los equipos grandes no desaprovechan dos oportunidades. Jorge Gutiérrez. La marca es de... Esamente del cuadro lituano. Hacia afuera, lo obligan a ir con Gustavo Ayón, Paco Cruz. Extraordinario tridente. Están formando estos jugadores de México. Hay una falta ofensiva y se la está marcando, me parece. ¿A Paco? Creo que es el mismo Paco, ¿eh? Sí, qué raro. Al parecer movió la mano. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió. Al parecer que es de Paco Cruz. Valdonado no lo puede creer. Sí, sí, sí. Desafortunada esa falta. De Gustavo. De Gustavo. Tercera falta de Gustavo. De Gustavo. Es que Gustavo se calentó. Está... Está en el límite. Está en el límite. Bronca se mete la cuarta en este cuarto. Si el tercer cuarto concluye y Tavo siguen tres, no pasa nada. Y a Gustavo le están mandando, obviamente, a Balancionas. El 14. El de los Raptors de Toronto. Masiunis. Otro triple de Masiunis. Nos castiga el de Lituania con un triple que les da ventaja por dos. Pero aquí vota Paco Cruz. Y Paco se mete al área. Y le meten una tapa fea. Pero Ramos recupera en sexta y empata. Estos puntos son importantísimos. Más allá de que cuenten dos unidades. ¿Por qué? Porque te los está metiendo tu gente que no estás habituado que te los meta. No es Paco Cruz, no es Jorge Gutiérrez, no es Gustavo Ayón. Eso es lo que tiene que hacer México para poder tratar de mantener este resultado. Y de larga distancia, atrás del arco que estoy trabajando, los lituanos están lloviendo triples. Es que la defensa de perímetro nos sigue doliendo. Y los lituanos ganan por dos. Pero México está jugando el básquetbol que yo quería. Stavo, Paco, el balón bien lo pelea el Virito. Sin embargo, ya lo tiene Lituania. Dos contra dos. Déjalo. Se alocó Solís. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Jorge! Balón de México. Eso se vale. Es legal. Es muy duro. Es muy fuerte. Se ve incluso Gandaya, pero es completamente legal. ¿Qué se lo pone en la cara? Pero es el momento en donde también le demuestras al rival que no le tienes miedo. ¿De qué te traes? ¿Qué te pasa, compadre? Vota a Jorge Gutiérrez. El de Chihuahua. Le mando un abrazo a su padre y a su mamá que seguro nos están viendo por Azteca 7. Grandes señores que han apoyado desde siempre a su hijo. Al titán se le va el balón y por segunda posesión consecutiva. México termina perdiendo el balón sin disparar. Se quejan de que hubo manotazo por parte de la defensa y me parece lógico. Y que el titán le controla. Está muy acelerado. El exceso de emociones, Gustavo, tú sabes que no da nada. En cualquier deporte el control de emociones, Rafa, es fundamental. Bien, buena defensa. Caja de perro por parte de la selección mexicana. Le hunden el balón. Dejan solo a Héctor Hernández tratando de contener al mejor atacante por parte de los lituanos que además se tira una follita para dejar completamente solo a su compañero. Qué jugadas acaban de rentar Balanciunas y Motieyunas de los lituanos que ya nos ganan por cuatro. Es importante responder, México. Jorge, al tercer cuarto le quedan tres minutos y medio. Balón para México y al reloj de disparo ocho segundos. ve lo que te decía de Jorge. Es la misma cara. Siempre. No sabe si está enojado, si está contento, si está nervioso. Control de emociones es una gran virtud de los grandes. ¿Cuándo ha visto usted enojado a Michael Phelps? ¿Cuándo ha visto con cara de enfadado a Usain Bolt? Los grandes no se enojan. ¡El titán! ¡El titán! ¡No me digas que es el cuarto! La cuarta. Es la cuarta de Gustavo. ¿Sabes qué? La banca unos minutos. La banca. Ni modo. Muy revolucionado, Gustavo. Sí. El relevo de Zamora fue bueno. Va de nuevo. Además era una jugada donde sabía que no se iba a quedar con la bola. Está brincando encima del defensa. Está en exceso revolucionado. Vámonos, ahí va Zamora. Venga, titán. No pasa nada, Gustavo. No pasa nada. 3-26, Rafa, y se acaba el tercer cuarto. México necesita cerrar ese score que tiene cuatro en desventaja. Cuatro puntos. La desventaja en favor del cuadro lituano que ahí está precisamente tratando de generar algo en la ofensiva. Y afuera hacia adentro hay una falta que se le están marcando precisamente a Paco Cruz. Paco Cruz, además, apenas su segunda falta. Imagínate, el partido es espectacular. Ya hay que ser muy cuidadoso aquí con los relevos, Rafa. Muy cuidadoso con los relevos. Lo que resta del partido para arrancar cuarto-cuarto es cuando va a ser cambios importantes, Valdez de Villos. Mucho cuidado con esa rotación. Defensa, vamos, defensa. Otra vez el triple. No cayó y ya la tiene Jorge. Y le da para ver nada más. Qué pivoteo se avienta Jorge. Triple no quiso. Zamora, Virito, Paco Cruz, ataca línea de base y le marcan una falta bien marcada a Jonas Masiunis, efectivamente. Nada más, señor Garay, haciendo un poco de memoria mientras vemos a Paco Cruz precisamente ahí en pantalla. ¿Qué le va a contar? Algunos de los nombres que han pasado con la selección de Lituani. ¿Te parece? Para que la gente sepa de quién estamos hablando. Arvida Sabonis, monstruo de la pintura, jugador del Real Madrid y de los Blazers de Porto. El salón de la fama del básquetbol mundial. Sarunas Marcilonios, el que abrió el camino para el resto de sus colegas lituanos. El primer lituano en la NBA. De la primera generación de extranjeros que llegó a la NBA. De los guerreros de Golden State en la época de Drasen Petrovic. Dos adelantados a su época. Estás hablando de los noventas. Y así que Vichus, que tuvo un foco de Barcelona y no lo pudo hacer tan correctamente en la NBA, pero un extraordinario jugador. Con Milwaukee Bucks jugó en la NBA. Masi Hauska, Zongaila y Linas Klaiza. Ahí no más. Casi nada. Paco, buena finta, gran tapa. Y después un faun de Paco que es el tercero del día. No es tan malo. Le cortas el avance fácil al cuadro lituano y no estás en problema de faltas. Vamos a verla de nuevo. Paco hace un par de pintas. La finta fue buena, pero tenía enfrente los dos metros trece de Dontas Montiayunas, jugador de los Rockets de Houston. Ahí está la marcación. Vamos a defender México. Necesitamos otra buena jugada defensiva. Qué buena entrada. Qué bonita entrada. Se le metieron a Héctor Hernández y terminó con una gran canasta de nuevo. Jonas Masiuli, Rafa. Nos está haciendo mucho daño el del Real Madrid. La pantalla ciega sobre Jorge Gutiérrez que además alcanza a abarcar a Héctor Hernández le abrió el camino completamente a Lituania. Corrijo, fue Seibutis el nueve. Pero los lituanos se van seis adelante. Hay que cerrar ese score para finalizar el tercer cuarto, queridos amigos. Hay que cerrarlo. México sin cambios en el tercer periodo. Fuera del obligado de Zamora por Gustavo Bayón. No hay otro movimiento. Dígale a todos, amigos, que aquí en Azteca 7 tendremos el Mundial de Básquetbol. Por ahora hay cinco partidos garantizados de México. Ya entró Orlando Méndez que es el que vota. Hay cinco partidos garantizados. Aquí los tendremos. Elvirito, Héctor Hernández. ¿A dónde, Héctor? ¿A dónde? Héctor ya no puede caminar ni votar y le marcaron que movió el pie pivote y eso es violación. Es que no llegó a la ayuda, Rafa. Errores de fundamentos. Algo que nunca tiene que hacer alguien que esté votando la pelota es levantarlo. No te puedes anular, no te puedes quitar esa ventaja que tienes sobre tu rival. Lo hizo Héctor Hernández y está pagando caro. Mientras tanto, Yuskevicius moviendo la pelota para el cuadro lituano. Abre, hace un costado, tratan de barrer la ofensiva y simplemente generando el juego de pantallas en la llave de larga distancia. Yuskevicius y los vacuna atrás del arco que estoy trabajando. Autínticos francotiradores los que trae Lituania. Sí, ya es peligrosa esa diferencia, amigos. Son nueve puntos muy peligrosos por eso Sergio Valdo Elmillos pide tiempo. No han encontrado, Rafa, la defensa de perímetro. Les han disparado todos los triples. Lituania andaba en 60% de triples. Debe crecer a 70. Venga, chicos, vamos, hay que seguir, hay que seguir, vamos. Vamos, vamos, claro que sí. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, escucharme. Está todo el mundo centrado sobre ti. Necesitas, si juegas el pick, que sea muy claro y si no, buscar a la inversión. Vamos a ver. Vamos a jugar, dos arriba, dos arriba, la primera. Sale Paco, sale él, prefiero que salgas tú y jugamos, este se va y este desocupa. Y quiero jugar para Jorge a la inversión. ¿De acuerdo? Con Adrián. Sí, me da igual. ¿Vale? Pero, tenemos que jugar a la inversión. Y ahora, a nivel defensivo, estamos despreciando al base, nos ha metido ya los triples, estamos saliendo librados. Él, en el tiro, y Seibutis, él, y Seibutis, en el pick and roll son los que están generando y tomando decisiones. Nadie, no están metiendo a los interiores. Hostia, vamos, 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 vamos por ellos, México. Vamos por ellos. Rafael, cómo está en el momento más crítico para México. O cierras esa diferencia de nueve, o se te puede ir el partido. Así es el básquetbol. Se te va a convertir en algo inalcanzable. Todo lo bien que le hiciste en la primera mitad no va a servir absolutamente de nada. La indicación por parte de Don Emilio es clara, obligar a jugar interior a Paco Cruz para dejar afuera solo a Jorge Bucos. A Jorge Bucos. Y es que todos están con Paco Cruz, ya le están mandando incluso el triple equipo. Ya es Paco el hombre clave para los lituanos y bueno, pues vamos Jorge a sacar adelante el partido. Lituania dice, Paco es la clave y como bien decía Rafa, el dos contra uno sobre el número nueve. ¿Quién más va a levantar la mano para el score? Necesita puntos México. Doble marcación en perímetro. Jorge, Zamora, pero el peligro, perdimos el balón y ahí viene Lituania. Tres contra uno, clavan la bola y ya son los lituanos con una peligrosa ventaja de once puntos. Motley Unas, el jugador de los Rockets de Houston, atascando el balón en un remolque espectacular, jugando de librito. Como se debe de correr un rompimiento, México luce desesperado. Jorge Gutiérrez con el balón. Es que no entra Rafa. La defensa lituana hace dos contra uno en el perímetro y México no entra. Parece que está golpeado, Jorge. Se queda unos segundos sobre la duela. y ya Zamora pagando ahí un poco la novatez. Y por momentos ves a Lituania como en este rompimiento, Rafa, que lo entrenas todos los días, tus carriles lo hacen muy bien. Muy bien. Venga, México. Necesitamos puntos y una defensa que no permita más a cerrar el tercer cuarto. Zamora con el balón y buscando ahora es a Orlando Méndez. Jorge, le dan el triple y Jorge falla el triple. Virito pelea la tabla y el balón ya es delituania. Alto monumental por parte de Héctor Hernández, sin embargo, no alcanzó a hacerse de la pelota Gustavo Ayón. Le da indicaciones a Héctor Hernández. Vamos, México. Es el momento de desconcierto, Rafa. Hay que cerrar el aro. Once puntos. Buena bola. Y otra vez Motie Yunas nos clava ese balón y los lituanos se van 13 puntos adelante con la mayor ventaja del día. Se hicieron un lío Orlando Méndez, Héctor Hernández, se desentendieron de su hombre, se quedó Orlando haciéndole pantalla a Héctor Hernández mientras vemos el cambio. Jorge Gutiérrez deja la duela. Tratará de descansar unos minutos para arrancar el cuarto periodo. Menos de un minuto en este tercer cuarto. Diferencia, amigos, de la NBA, los cuartos aquí son de 10 minutos. Periodos de 10 minutos mientras que en la NBA son de 12. Algunas de las diferencias entre Tiva y NBA. Orlando Méndez de afuera. El disparo por parte de Paul Stoll no se queda. Sin embargo, hay un buen rebote ofensivo. Otro espacio para tratar de generar algo. Ahí está el votador mexicano. Espera la indicación de Valdeolmillos. Les dice que empiecen el movimiento. Vamos a ver si le pueden hundir la pelota a Héctor Hernández. No, prefieren ir con él afuera del perímetro. Otra vez, Paul Stoll. El encargado. Vamos a ver si logra disparar hacia afuera con Héctor Hernández de afuera hacia adentro. Ataca línea de base. Mal pase del Viri. Deja completamente solo a Lituania. Vamos a ver. Es una falta. Mira, México está totalmente desconcertado. Pierden el balón y la mitad del equipo no hace transición defensiva. Y Sergio sabe que este es el momento crítico. Es cuando la madurez de equipo, cuando los años internacionales te marcan diferencia. Ha dado un gran partido México y este desconcierto para cerrar el tercer cuarto se nos complica. Gracias a todos los que se reportan por cualquiera que sea el camino. Un abrazo a Jorge Durán y bueno, a Rafa. Los lituanos enseñando por qué son el número cuatro del ranking mundial. Ganan por 14 y ahora por 14. Tres segundos. Dos, uno, dispara Paul Stoll y terminan tres cuartos. Y el marcador está sesenta y siete cincuenta y tres Lituania a ventaja México. prepara cuernitos tía rosa a cualquier hora. Dulces o salados son el toque de sabor que consiente a tu familia. por su rico sabor y acero. Ya están las horas contadas en Walmart. Allá nos vemos, ¿eh? Porque habrá productos increíbles a precios que no volverán. Itálica Scooter Vitalia de ciento veinticinco centímetros cúbicos o Itálica de trabajo LED de ciento cincuenta centímetros cúbicos a dieciséis mil novecientos noventa pesos cada una. Si no te los llevas, te los ganan. Construye un futuro exitoso en la Universidad de Catepec te preparamos para el éxito. Te ofrecemos pachillerato general, tecnológico y por equivalencia. Licenciaturas escolarizadas y sabatinas, posgrados y centro de idiomas. Agricultura dieciséis San Cristóbal y Catepec Centro cincuenta y siete setenta cero seis treinta y tres. Universidad de Catepec veinte años formando líderes de excelencia académica. Unos ganan por gracia divina otros nada más no se ayudan. Amigos se cuentan con las manos de los dedos. Nunca ha sido muy fuerte en ser inteligente. Todos están hablando de la isla. Te damos una razón más de qué hablar en el siete. El momento más difícil de México en el día de hoy se vive en este instante. Los lituanos han sacado una ventaja importante once puntos doce puntos y México necesita retomar el mando. Fíjate, Rafa, cuando Gustavo Ayón se desconcertó ahí empezaron a a caerse a caerse México. está ahí en pista ahora y ahora si te estamos metiendo en el partido o no nos metemos. ¡Vamos! 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 Es que se da ronjo Peque, si tu líder empieza a fallar te puede arrastrar en una ola que se lleva también el destino de los jugadores con menos experiencia. Sí, porque México es un equipo corto no tenemos tanto mundo como estos que hasta bailan. Están más acostumbrados a estar en este tipo de eventos insisto a México no lo podemos juzgar por este campeonato mundial son 40 años de no estar aquí claro, claro aunque créanme que México no fue al mundial de básquetbol amigos para buscar justificaciones de su camino México fue a trascender fíjense les voy a contar el europeo del año pasado en las semifinales Francia le ganó a España y Lituania le ganó a Croacia y luego en la final Lituania perdió con Francia del europeo de ese tamaño son los lituanos que está enfrentando México vuelve Paco Cruz necesita México puntos ataca Paco Virito triple falla el triple Héctor Hernández que recupera tabla con dificultades la tiene Gustavo Ayón Jorge buen drible va de nuevo Héctor Hernández y la tabla se le cierra finalmente Gustavo Ayón en sexta tras varios minutos en blanco que jugada de riñones por parte de Gustavo Ayón doble rebote ofensivo extraordinaria labor ofensiva también de Héctor Hernández a pesar de que falla los dos triples y el titán de Nayarit nos entrega dos puntos contra la tabla demostrando que solo es cuestión de que se enfoque que se olvide de las faltas personales que tiene que se concentre por lo pronto en el ataque Jonas Balanciunas en pantalla le tiene que quitar a Gustavo la marca de Balanciunas si Balanciunas le ha sacado las faltas y es un uno a uno preocupante Paul Stoll sigue en la duela uno a uno bueno México sin margen de error Rafa porque como bien apuntabas en la pausa México ha tenido pérdidas de balón pero que es una pérdida de balón muchas veces es el principio de un rompimiento rápido para el rival con ventaja numérica y entonces ese balón perdido son inmediatos puntos en contra y ahí México va mal porque Lituania está convirtiendo las pérdidas de balón que tiene a favor los recuperaciones mientras que México no ha podido aprovechar ya levantó Sergio Valdeolmillos de la banca a Adán Parada lo va a ingresar a la duela desconocemos me parece que va a ser sobre Héctor Hernández los lituanos jugando en su mejor momento zurdo oh Dios otro triple de los lituanos que nos están aniquilando a triples quien iba a decir que Lituania con cuatro hombres de dos diez o más iba a venir a jugar a tirar de tres francotiradores auténticos cazadores de cabezas lo que tiene Lituania desde atrás del arco y de esta manera haciendo pagar a México el no poder ajustar para tratar de detener ese disparo pero a ver entra Adán Parada por Héctor Hernández con Adán Parada y con Gustavo Ayón si tenemos que defender el triple Adán Parada va a salir a defender el triple a su hombre me preocupa este momento amigos se nos va un gran partido hasta ahora de México confiemos que no para cambiar esto necesitas primero defensa la defensa es la que cambia los juegos se mete Paul Stoll se mete Paul Stoll y Adán Parada entrega dos la jugada grande la hace Paul Stoll eso es lo que sabe hacer con base en su enorme velocidad sabe que es más pequeño con una finta se saca a los dos hombres que lo tenían al de él y a Adán Parada y con eso un simple pivoteo del jugador que fuera a try con los Lakers ahí están dos puntos para la causa mexicana defensa bájese buena tapa sin embargo el rebote ofensivo de Balanciuna se convierte en dos puntos Jorge Gutiérrez el encargado de subir la pelota buen pick and roll con Adán Parada entra en cámara lenta pero también cuenta dos puntos contra la tabla y Adán Parada trata de remontar un poco la desventaja que tiene México si la defensa es la que puede hacer la diferencia solo así cambias un partido y Lituania sigue jugando al perímetro Motie Yunas consigue otra buena entrada al límite esa canasta del jugador de los Rockets de Houston Jorge Gutiérrez otra vez espera uy mal pase mal pase se lo puso en el pie Gustavo Ayón no lo alcanza a recuperar sabe que se equivocó Jorge Gutiérrez y Gustavo no puede recuperar ese balón que le dio su compañero de los Nets of Lutin ay Dios el partido está muy peligroso para México que cae por 15 a 7 minutos 40 Lituania le baja el ritmo al juego le convienen que esto se juegue a otra velocidad bola de 2 marque el árbitro ahí está buena defensa otra vez de Paul Stoll tiene esa energía incansable y aunque es muy chaparrito van a ver los pistones que tiene para brincar está de nuevo ahí llega Paul Stoll pelea la pelota la pelea Jorge y van a la bola de 2 con Seibutis el jugador de 1'96 Seibutis y Paul Stoll bola de 2 Jorge tiene una mentalidad tan ganadora que solo piensa en conseguir la victoria no vinieron a jugar para caer bien ya más calmado ha regresado Gustavo John a la duela Rafita tiene un foul de vida el titán de Bayerín y ahorita sigue con la marca con la marca de jugador más peligroso para el cuadro lituano según de la pelota si no es Balancionas es Motieti Unas perdón según de la pelota en el poste bajo queda completamente solo atrás del arco no hay canasta tabla uy canasta de Gustavo Allón Dios hasta en Ler son 17 la diferencia a votar Jorge Gutiérrez hay que encontrar el camino para que Lituania sufra Paco Cruz Paco Cruz bola de México la pelota tocó la pierna del jugador lituano eso sí hay que aplaudirle a México han perdido la pelota sobre todo el Pedro Hernández y Paco Cruz e inmediatamente hacen todo por recuperarla así es no se esperan a que ya la perdí ya ni modo bien determinación es el nombre del juego el básquetbol tiene una característica amigos usted que lo juega lo sabe te descuidas un minuto y se acabó el partido en un minuto te pueden sacar doble dígito de diferencia y ya no los alcanzas y algo así le pasó a México porque Paul Stoll buena bola el titán entrega 2 con paciencia el juego puede cambiar pero insisto Rafa la clave es el otro lado de la duela hay que defender bien ya estás haciendo puntos ya eso no te cuesta trabajo ahora ciérrales el arco que no te sigan castigando de 3 otra vez atrás del arco se queda corto el disparo Paul Stoll con el rebote ahora no van a entrar todos los triples si Lituana quiere abusar tarde o temprano tendrán que fallarnos Paco buen paso y buena ganasta México mete 4 sin respuesta y el marcador tiene ahora 76-63 que son 13 de diferencia y por ello el coach Lituano ya va un tiempo fuera Enrique que paciencia de Paco Cruz que frialdad que jugador completamente diferente a lo que habíamos visto en el NPP hoy Paco Cruz está confirmando que es jugador de Europa se amarra buscando la finta hacia afuera hacia la línea de base se corta y cuando todo el mundo espera que vaya a atacar el arco simplemente se para dispara es su disparo y ahí lo tiene ahí lo tiene Paquito Cruz de Nogales Sonora jugador de los vaqueros de Wyoming mire coach yo me callaría para que usted hable pero como nadie lo vamos a entender estamos molestos 4 de tus 5 titulares están prácticamente en 10 puntos en el doble dígito así es un deporte nacional en Lituania es el básquetbol allá nada de carrilero por allá ahí es el básquetbol allá a votar en valor y bueno se los digo para que vayan tomando las referencias de esta nación resultado de Mónica Garza que su novio es nituano su esposo su esposo perdón bueno saludos que seguramente nos están dando Garza querida ojalá le estés dando a tu marido taquitos de suadero con harto picante en este momento un abrazo a los amigos del TEC de Monterrey Campos Hidalgo conviví con ellos esta semana tuvieron la atención de invitarme la pasé muy bien y de ahí es egresado Israel Gutiérrez en Veracruz también nos están viendo saludos al Diablo Castellanos que ya se reporta también a Jique Zúñiga al Palmita toda esa gran generación toda la raza que no pudo competir por esto es una pena gracias gracias al Diablo de tu seno oye cuando escuchas al nombre del Satanás Arroyo dices es uno de los mejores Pony Garza en la historia de México y que no haya podido competir en un mundial qué tristeza qué tristeza vamos defensa la defensa es la que cambia esto Paul Stoll trae muchas ganas ya la robó Paul Stoll y la convierte en dos puntos y es la actitud de Paul Stoll México tiene seis puntos consecutivos sin respuesta de los verdes ese es un jugador grande alguien que se equivocó él lo sabe en la primera mitad no tuvo una primera mitad buena pero en esta segunda mitad está jugando el estilo y el nivel que tiene a que nos tiene acostumbrados otra vez en la pintura buen pivoteo extraordinario ataque y ahí hay dos puntos más para Jonas Balanciunas así es ya les decía Balanciunas promedió once puntos y ocho once tablas y ocho puntos con los Rockets y aquí está un triple de México y es de nuevo el pequeño Paul Stoll y ya son diez este es el momento Rafa este es el momento es ahora o nunca para México la línea del miedo recortar a menos de diez unidades ahí está eso es se queda para México es balón Paul Stoll peleando ese rebote ofensivo señor Garay es ahora es ahora México este es el momento reducir a once la distancia y bueno vamos a ver papá de que estamos hechos Paul Stoll subiendo la bola para la selección azteca el balón con Paco Cruz juego de pantallas exteriores ninguna funciona para México Paul Stoll decide atacar va a la línea de base mal pase se emociona demasiado la tocaron es bola de México pero sabe que se equivoca si, si lo sabe es que se dan cuenta como genera Paul Stoll entró incierto aceleradón pero ya aterrizó y genera muchas cosas el árbitro entrega la bola y el presidente la gente se anima los pocos mexicanos que hay en la tribuna ya está Horacio Llamas a toda la banda que fue a apoyar a México venga mi compadre Llamas está ahí Adán Parada el gancho no cayó de Adán Parada y aquí viene Lituania México necesita defensa los ha secado que te gusta dos minutos mala decisión de Adán Parada fuera de balance completamente ese gancho no arrastró a su defensa lo hizo prácticamente de afuera vamos México ni estuvo en las tribunas Jorge Gutiérrez bien por Jorge la defensa hace diferencia uy 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 que tristeza un robo de balón que se te convierte dos en contra y otra vez Maciulis nos castiga son dos en la diferencia Rafael Ayala dejaron solo a Jorge Gutiérrez nadie fue a apoyarlo y ahí la pérdida de la pelota Paul Sol ya fue hacia adentro dicen que no cuenta la canasta que está marcando el referir me parece que es una falta desde antes el fauli cuenta es tan apreciado que cuando te lo quitan es una gran injusticia en las duelas se ve el gran moretón de la tarde nunca supimos de que fue verdad tamaño de moretón que trae el señor Martín Aspochis y regresa este grandulón que es de los hermanitos que tiene muy buen triple Rafa es Christoph Labrinovich es que de este grupo quien no tiene buen triple todos traen triple todos traen triple que ojo eh lo señalaste el triple es un recurso no puedes utilizarlo como una manera de atacar si se pueden se alocan y tiran y tiran tarde o temprano vas a fallar es un tiro que históricamente en todo el planeta no metes más del 40% o Lituania ha tirado 70% porque el todopoderoso le está echando la mano yo no encuentro otra razón los batazos en la duela por parte de los referis el balón con Adán Parada y otra vez Paul Stoll que está encendido está en fire intenta penetrar no lo consigue buena finta de Paco Cruz atrás del arco que estoy trabajando se queda demasiado lejos ese disparo no hay rebote ofensivo Parada pudo haber hecho algo más qué importante en ese triple qué pena que no cayó vamos defensa es la forma de cambiar esto Masiulis buen balón a Balanciunas que ya lo perdió por la defensa de Adán Parada 4 contra 3 Jorge Jorge Paco este es Paquito Cruz ahí está el triple Paul Stoll ahí está el triple se negó el balón y México pierde un triple muy importante circularon perfectamente bien la pelota los jugadores de la selección mexicana desafortunadamente el disparo no cayó qué lástima caray dos triples Masiulis vaya juego que tiene este 8 desde que se enojó empezó a sacar un básquetbol impresionante como ya decías fue campeón en Grecia con Panathinaikov fue campeón en Italia fue campeón en Lituania le falta España se está acabando el partido reclámale Sergio grítales así es con un carambas les dice oye y me parece que la falta si es que existía era más bien de Jorge Gutiérrez en la asistencia una falta muy extraña sobre Paul Stoll hay tiempo fuera pedido por la banca mexicana y es que esto está que arde son 12 puntos si logran contenerlos ahorita pueden recortar incluso a 9 en la siguiente ofensiva exacto por eso aquel triple era tan importante vamos México venga Sergio el hombre de la banda es atento cuando salga el balón correcto vamos a arriesgar vamos a arriesgar ahí a que no reciban la bola y este estará en tres cuartos por delante correcto seguimos adelante adelante quiero cuartos o cuartos cuatro vale o podéis hacer una cosa si queréis cortes pero para él o para él quiero jugar contra Seibutis o contra Yazaiki Seibutis o Yazaiki cualquiera en el pit o en la salida del interés el pan de Seibutis el güerito 9 todos contra Seibutis ese es el pan lituano de esta tarde México está jugando un buen básquetbol de nuevo Rafa pero ahora el reloj es un rival ya es enemigo ya es enemigo el reloj me gusta la actitud del coach muy buena sereno y grita cuando deje gritar a mi lo que me enfada es que estos juegos que das de gran nivel hay que ganarlos y bueno todavía no se ha perdido tres minutos y medio Motie Yunas con el balón lo defiende Adán Parada que ha jugado mucho mejor de lo que yo me imaginaba cuidado con la rotación de perímetro Masiunis Masiunis no hay canasta vamos Tabla la Tabla uy 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 la Tabla bájala Adán Parada finalmente y ya la tiene México y ahora inevitablemente vamos por puntos Paquito Cruz no hay pantalla que le ayude no puede solo contra dos Jorge Jorge de uy la violación peligrosa reloj de disparo en ocho que defensa de Lituania seis cinco Paco se metió y Paco entrega dos que tamaño de jugador se está convirtiendo Francisco Cruz impresionante la calma la terenidad la tranquilidad con la que mueve la escuadra ofensiva mexicana y ahí está México a solamente diez unidades oportunidad para Lituania defensa defensa Rafa defensa por favor uy falta defensiva por parte de Jorge no hay problema es que el Masiulis es Gandaya le quiere dar a todos 25 años de edad contra uno de 24 sorprendiendo lo de Paco Cruz la frialdad tiene hielo en las velas espectacular él no compitió el año pasado en Venezuela como indicas su lugar era de Nueva Anoso sí, sí, sí márcale al ocho árbitro es un Gandaya este ocho qué buen jugador es jugadorazo compadre jugadorazo y que quede claro ya se coronó en Grecia Lituania e Italia y ahora va por España aguas con el triple no queremos triple no, violación falta de Paco Cruz cuarta falta personal de Paco Cruz se le colgó sí se le cuelga a Jonas Masiulis y el jugador del Real Madrid parece que ya hay acumulados para México tendrá que ir todavía no dentro de todo buen trabajo por parte de la selección a este campo muy buen trabajo de México muy bueno gran tarde pero vamos a pelear más por ganar pantalla en movimiento Seibutis Seibutis y Balanciunas nos atasca el balón y se van de nuevo a 12 de los lituanos si eres el defensivo bajo y un poste te pone una pantalla puede ser de knockout casi golpeó con la cadera sí, sí, sí te creo este es Jorge y este es Paul Sol Jorge 1 metro 92 Paul Sol 1.78 si quitas a Paul Sol ningún jugador mexicano mide menos de 1.90 menos de 1.90 ninguno solo Paul Sol esa altura México la tiene Lituania tiene más pues sí pero creo que la altura hoy es lo menos relevante y además ese pretexto de antaño de que no son más altos eso no existe eso no existe vamos Paul Sol dos minutos para tumbar 12 puntos regresó el virito Héctor Hernández y entró Paco Cruz buena bola Gustavo bien Gustavo que tal ese instante en el aire que permites el paso de la marca y entregas maravilloso el titán en el aire se sacó de encima la marca de defensa en el aire bien la diferencia vamos defensa es ahora Lituania con la pelota juego de perímetro uy le honda en la pelota ahí está Héctor Hernández buena doble marca por parte de Gustavo Ayón eso es lo que tienen que hacer correctamente Jorge Gutiérrez sale desde el perímetro atrás del arco no hay canasta no hay rebote defensivo otra oportunidad para Lituania balance unas con una tabla del tamaño del mundo porque cada balón que ganas es una nueva posesión y corren de nuevo los 24 segundos la tiene Seybutis estos nituanos están muy perros muy perros y el básquetbol es de mucho físico Seybutis el reloj inexorable camino y nos meten un doble corto encima Yassaitis de Locomotiv sacándose encima la marca de Jorge Gutiérrez que ya estaba un poco desesperado tirando manotazos sobre la defensa del jugador de los Nets de Brooklyn Vamos a verlo de nuevo Ve nada más ¿Dónde termina Paul Storff? Eso es el movimiento a mí no me dicen Claro que es movimiento eso es faul ofensivo Y el árbitro ¿Dónde diablos estaba? Gracias a nuestro equipo de producción haciendo una extraordinaria labor como siempre A veces están mi querido amigo Oscar López y su banda Un abrazo Schumacher Ingresa Román Martínez Primer ingreso en todo el segundo medio del zurdo Román Martínez Ya se nos fue Lituania 12 puntos en un minuto se acabó Y bueno pues Paul Storff con el minuto final La pierna compadre Ya sabes a dónde tienes que irte Son 7 años de mala suerte Sí olvídate 7 años de mala suerte y 0 novias y olvídate También Es muy feo eso Los nituanos le van a ganar a México en un partido tremendo de la selección nacional mexicana Tremendo De verdad Gustavo Ayón Román Martínez y Paul Storff Quieren en México caminos para un triple Paul Storff encuentra el aro Muy bien Paul Que sean 10 o menos la diferencia Que sean 10 o menos Un par de tritas Enrique Cierras la defensa y estás ahí Sí estamos ahí Seibutis ha manejado el balón con frialdad en momentos importantes y aquí vota Mañana tenemos a las 10 de la mañana México contra Eslovenia ¿Quién es Eslovenia? Su votador de pelota Soran Dragic Goran Dragic es el votador de los soles de Phoenix en la NBA y estuvo a punto de ir al juego de estrellas no hay puntos para Lituania Paul Storff vámonos compadre triple ahí Román triple se negó el triple y este balón va a ser el último que vea México el día de hoy Masiulis de nuevo y los lituanos van a ganar el día de hoy llegaron buscando la final del mundial y van a dar correctamente el primer paso los lituanos el enorme reto para México Rafa será mañana dar un partido de la misma dimensión todavía para terminar esto un triple cortesía de Lituania haciendo un poco más escandaloso el marcador hay que ser honestos Enrique era un partido muy difícil de ganar se tuvo en algún momento México me parece que entrega una buena participación pero que sucede los errores la diferencia entre los monstruos de la duela y los jugadores que apenas comienzan un camino ahí es donde está ¿sabes qué es lo triste Rafa? que México jugó mal tres minutos del partido tres minutos mal muy mal y ahí se te fue el partido así es el básquetbol dos minutos malos y se te va el partido obligaste a un monstruo del tamaño de Lituania a jugar a su 100% no es justificación no, no, no para nada México no vino a perder bonito son cinco partidos garantizados hoy Lituania mañana Eslovenia pasado mañana descanso después sigue Angola Australia Angola y Corea del Sur hay que ganarle hay que ganarle de Eslovenia y Australia hay que sacar uno que esa es la otra porque vienes pensando en ganarle a Angola y Corea esa es la otra México enfrenta a sus tres rivales más complicados en orden el primero, segundo y tercer partido son los rivales más complicados momentos del partido ahí los tienen ¿sabes quién nos quedó de ver hoy Héctor Hernández? bastante nos quedó de ver Elvirito y Gustavo por tantos problemas de faltas no pudo tener una primera mitad como lo tuvo en la segunda pero es que se lo van a hacer todas las noches Rafa sales tú y dices es Gustavo péguenle para que cometa faltas y le quitas la concentración a un hombre que necesita cabeza fría ahora Adam Parada tuvo un buen cuarto periodo pero lo necesitamos así durante cuatro periodos no solamente en uno correcto correcto y los lituanos nos pusieron a triples la diferencia hoy fueron los triples de lituania Rafa yo sigo manavillado con la extraordinaria defensa interior que tiene el cuadro mexicano ahora solamente hay que hacer un par de ajustes por fuera y lo de Paul Stoll en serio de verdad es para recalcar una primera mitad desastrosa pero en la segunda mitad ese es el nivel de Paul Stoll es muy querido por México en provincia que lo conocen bien gracias a su trayecto en distintos equipos este es Paco Cruz en un tapón ocurrido en el tercer cuarto Paco Cruz entregó un partido espectacular me va a dar mucho gusto el día que me entere que Paco Cruz se queda a jugar en Europa porque su básquetbol es de ese nivel el día que Paco Cruz firme con el Tau Cerámica con el Barcelona porque no con el Real Madrid de ese tamaño de ese tamaño no lo dudes a triples ahora Rafa cuando tú ganas un partido de básquetbol y dices que la diferencia fueron los triples es algo muy volátil tú me ganas hoy por triples mañana no me ganas por triples sí, no no te puede volver a pasar nadie juega a triples no, y también para Lituania yo creo que me imagino que tendrán que hacer un análisis de este partido vamos a ver en un momento cómo va el grupo D que es donde está ubicada precisamente la selección mexicana ya tuvieron actividad todos los equipos así, aquí hoy ganó Angola a Corea Lituania a México y Eslovenia le ganó a Australia y Eslovenia le ganó a Australia entonces le ganó a Australia por 10 puntos por 10 por eso mañana el Eslovenia es muy complicado y yo no veo fácil a Australia pero en absoluto pero trae 3 NBA y este muchacho el nuevo Dante Exum ese muchacho es algo fuera de serio ahora si hoy batallaste con Balanciunas espérate porque te toca enfrente a Andrew Bogut contra Australia puede ser y no y como decía Rafa Eslovenia es un país Eslovenia es un país que también tiene el básquetbol como deporte nacional y son clubes que tienen gente tienen un cuadro vasto tienen 9, 10, 11 derrotaciones de repente nos podemos ir con la finta es que no tienen tantos NBA no es necesario no es necesario el básquetbol de Euroliga es tan o con más talento incluso en algunos sectores como el de la NBA Rudy Fernández el español de los Blazers de Portland le dijo a la NBA ya me cansaste me voy al Real Madrid y ahí está Rudy y es un jugador con tamaños NBA que eligió Europa queridos amigos de repente la única diferencia entre NBA y Euroliga Liga Europa el glamour y el billete el billete el glamour pero sobre todo Enrique que no juegan tan sencillo como en la NBA sus temporadas no son tan brutales a la NBA esos 82 partidos de aquí a Balenciunas no este muchacho y tiene 20 años 20 años y tiene 2-13 es una joya Jonas Balenciunas bien amigos México pierde su primer partido del mundial de básquetbol no se trata de perder bonito pero esta exhibición de México la va a comentar mucha gente y a mi lo que me preocupa pero que estoy seguro ocurrirá mañana es que México tenga tamaño rafa de jugar un partido del mismo nivel contra Eslovenia porque Eslovenia es tantito menos que Lituania es un escaloncito abajo lo que demuestra el cuadro de Eslovenia al menos en números ojalá y la selección mexicana logre reponerse sobre todo en lo mental que se olviden de este partido este partido ya fue y ahora concentrarse en lo que será el día de mañana precisamente en el segundo partido de este campeonato mundial que lo tendremos aquí a través de Azteca 7 a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana que bonito es el básquetbol a mi nunca se me olvida pero no narramos un partido hace 10 años es muy emocionante es muy emocionante amigos gracias por su compañía gracias por tantas cosas esto fueron los números de Paco Cruz vamos a hablar un poquito de los números que entrega el juego Rafa esto entregó el joven de Nogales Sonora 21 puntos 4 rebotes 4 asistencias incluso las faltas a pesar de que terminó con 4 faltas fueron en el momento justo en el momento correcto nunca estuvo en problemas y cometer faltas no está mal cometer faltas es una consecuencia lógica del juego Paco Cruz el jugador mexicano del día sin duda Jorge Gutiérrez que buenos números 13 puntos solo una asistencia Jorge sus puntos son bienvenidos pero él tiene que dar el balón a Gustavo sobre todo él tiene que ponerle el balón al titán donde el titán lo necesita Héctor Hernández que me parece que es uno de los que nos queda de ver nos queda de ver el virito pero mañana se va a reponer este muchacho de Chihuahua le mando un abrazo entero a Chihuahua y a todos los que lo apoyan a Luis Rivera que tanto sigue el básquetbol y mira a Paul Stoll con los minutos que jugó los buenos números que entrega te aseguro que el 90% de estos números son en la segunda mitad si logra equilibrar una primera mitad y una segunda igual ojo también es una buena opción para el cuadro mexicano Orlando Méndez hoy no entregó tales números pero Paul Stoll resultó un gran elemento el titán 12 puntos 6 rebotes al titán lo necesitamos casi en doble doble todas las noches pero es complicado Enrique porque además sabe Gustavo sabe precisamente que los equipos si alguien tiene escauteado es a él y es por eso también de repente tiene doble o triple equipo y por eso los jugadores como Paco Cruz tienen la oportunidad de brillar Claro que sí ¿Quién es Gustavo Ayón? Aquí se lo platicamos Gustavo Ayón es uno de los mejores basquetbolistas en la historia de nuestro país pertenece al grupo selecto de cuatro mexicanos que han jugado en la NBA ahora ha roto un estigma en el deporte de nuestro país junto con sus compañeros de la selección mexicana al regresar a un mundial luego de 40 años de ausencia El origen del Titán comienza en Zapotan Nayarit un pueblo ubicado a dos horas de Tepic Esta primaria fue donde Gustavo vivió parte de su infancia y está la cancha en la que todas las tardes iba a jugar su deporte favorito Los contactos que tuve en el básquetbol fue con mi familia mi familia la familia Ayón es totalmente basquetbolera desde que yo era pequeño recuerdo que mi familia participaba en todos los torneos que había en la región mi padre ahora tiene 64 años 63, 64 años y sigue jugando Su papá jugaba y en esas épocas de cuando ellos estaban chicos se usaba o acostumbraban a ir a los ranchitos de aquí del municipio a jugar que un domingo que vamos a tal parte y así cambiaban así en role y desde un principio nosotros anduvimos muy yo también yo me uno también al grupo andábamos pegados con él y vamos para allá y a jugar o a cualquier evento Al menos a mí me culpan Esperábamos el silbatazo del medio tiempo de algo para meternos con los balones a cascariar Los regalos de Navidad eran un balón de básquet y estábamos esperando al niño Dios del 25 de diciembre para ver ese regalo porque ya la carta ya me hemos puesto que era un balón jugábamos con huarache Fue creciendo y se empezó a jugar empezó a jugar ya viendo a sus hermanos y ya lo empezaron también a involucrar en eso de hecho formábamos un equipo de puro jayón toda la familia tengo unos sobrinos unos primos hermanos y de hecho hacíamos un equipo de los jayones y los jayones el equipo de los jayones que es un equipo de los jayones que es un equipo de los jayones que es una gran historia porque todas las historias del deporte son como esta son resultado de la humildad que obliga a un trabajo disciplinado arduo que entrega frutos que ve crecer al elemento en este caso a Gustavo y que lo convierte en un estandarte Gustavo es uno de esos mexicanos ejemplares a los que ojalá los pudiéramos meter a una calculadora y multiplicar como por 100 millones mil millones lo que nos hace mucha falta no y además es la grandeza del deporte Enrique una familia que si no hubiera sido por el básquetbol por el talento que tiene Gustavo la determinación sobre todo no sabemos donde estaría no sabemos para que le hubiera alcanzado el básquetbol tiene otra ventaja Rafa el desarrollo en México y en casi todo el mundo obliga a ir de la mano de la escuela Gustavo Ayón creció de la mano de la escuela de la UPAEB en Puebla grupos mi queridos McDown Serbia ahí está el grupo A Serbia muy señor con dos puntos Brasil con dos puntos Francia con uno Egipto con uno Irán y España sin unidades están jugando deben estar jugando en este momento España le va a pasar por encima que hay puntos por derrota porque la gente se preguntará por qué tienen puntos los puntos por derrota el punto por derrota es ese uno queridos amigos siguiente grupo Croacia Argentina me parece un grupo un grupo ligeramente ligeramente hasta que vi lo de Filipinas me sorprendí ligeramente fácil siento que es el menos competitivo no veo a Puerto Rico en gran momento y los griegos son de cuidado no excepcionales Filipinas que como lo habíamos señalado en tiempo extra perdió 81-78 con el cuadro de Croacia que es uno de los favoritos Ucrania, Turquía, República Dominicana Nueva Zelandia Finlandia y Estados Unidos estos son el grupo C Estados Unidos que va en el horario super estelar y Ucrania hasta ahorita va de liga Estados Unidos está jugando con Finlandia o está por comenzar su partido el grupo de México que tiene a Lituán y Angola y Eslovenia al frente con dos puntos tras sus victorias sobre Australia Corea y México así las cosas mañana el duelo contra Eslovenia es fundamental para nuestra selección nacional los cuatro primeros de cada grupo Rafa cruzan con los cuatro del otro grupo si México gana dos partidos va a ser de los cuatro primeros y va a cruzar contra el grupo al lado y si eres cuatro te toca el uno del otro grupo que sería que sería la CNBA de Estados Unidos caray pausa y volvemos compromiso para obtenerlo hay que cambiar los hábitos no voy a dormir con nadie más hasta que esté segura de que es el bueno cuál es tu número estreno este domingo a las 9.45 por Cinema Estelar te damos una razón más de qué hablar en el 7 agárrate fuerte fuerte y hemos desayunado cómo que no han desayunado trabajar sin desayunar no mi delicioso sabor siempre te hará sentir como en casa ella es integrante de la división de gendarmería de la policía federal un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial integrado por mujeres y hombres capacitados en materias teóricas y prácticas para brindar un trato cercano a la población actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales para proteger a las personas sus bienes y sus fuentes de trabajo división de gendarmería de la policía federal acciones de seguridad para prosperar secretaría de gobernación mover a México gobierno de la república a fin de mejorar el acceso a la información la corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del pleno en vivo semanario judicial sentencias publicaciones podcast y muchos datos más no necesitas descargar aplicaciones ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gov.mx tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros suprema corte de justicia de la nación salvaguarda de tus derechos el Banco de México te invita a participar en el premio Contacto Banxico 2014 forma un equipo y escribe un ensayo sobre el tema los desafíos de la emisión de billetes y monedas y gana hasta 100 mil pesos tienes hasta el 10 de octubre consulta las bases en www.banxico.org.mx diagonal contacto Banxico Banco de México invita reforma para garantizar el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas ante el congreso reformas que reglamentan las candidaturas independientes a nivel federal reforma que promueve la participación ciudadana y protege su voluntad aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia Cámara de Diputados 62ª Legislatura Manejar una Itálica es vida estilo emoción y tú puedes obtener la tuya con el mejor crédito desde 199 semanales ¿Qué esperas? Corre porque se acaban Nueva Línea Itálica Siéntela Vívela Manejala Itálica Regresa el único lugar donde titanes pelean contra osos y vikingos se miden contra búfalos Regresa el ritual NFL Contigo rompemos la línea A partir del 7 de septiembre 12 del día en el 7 Májico contra Chile 6 de septiembre FUTO AZTECA Compartimos la emoción Se incendia la duela con Jorge Gutiérrez Él defiende arma jugada y tira de larga distancia Es el director en cancha de la selección azteca de basquetbol Así queridos amigos Nituania derrotado México Hubo partidos muy interesantes el día de hoy Rafa Yo le tenía especial interés a la Argentina a Puerto Rico Lo creí muy equilibrado pero Argentina se lo llevó fácil Terminó por convertirse en una máquina el cuadro argentino el cuadro Che pasándolo encima a Puerto Rico otro representante de la comisión centroamericana de basquetbol ¿Qué pasa Enrique con Argentina? A pesar del cambio generacional a pesar de que sus estrellas están haciendo viejas juegan exactamente a lo mismo Sí ¿Y sabes qué Rafa? Los que quedan ahí está Nocioni marcando a Bauman Nocioni lo firmó el Real Madrid la semana pasada y a un lado de Nocioni está Luis Escola que eran de los Pacers de Indiana y jugando bastante Oye Nocioni que además triunfó en la NBA lo hizo bastante bien y ahora regresa a Europa Se regresa a Europa a ganar más billetes ahí está el triple Nocioni tiene eso es un jugador de 1'96 que mete triples este es Andrés le dicen el chapu y me parece que Puerto Rico anda en un mal momento generacional siguen dependiendo de Calitos al hoyo y Calitos al hoyo no es el Calitos al hoyo de antes a pesar de que sigue siendo muy cumplidor tanto él como José Juan Barea tienen un perímetro bastante respetable para Puerto Rico en relación a los demás equipos del campeonato mundial ya no tienen la fuerza de antaño y ojo están en una medio crisis aunque una crisis te alcance para ser subcampeón en ambos torneos claro pero este Leonardo Gutiérrez sigue jugando en Argentina Prigioni metiendo la bola Pablo Prigioni votando con los Knicks de Nueva York y con Argentina y este es Pablo Prigioni es un jugador de casi 40 años pero que tiene un mundo muy recorrido estuvo en Tau Cerámica muchos años en España extraordinario jugador parte del milagro argentino que logró quedarse con la medalla de oro correcto y bueno pues aquí está el albiceleste ganando contundentemente 98 a 75 para que Puerto Rico siga jugando con Daniel Santiago cómo andarán las cosas Daniel Santiago debe tener ya 40 años y sí mide 2 metros 16 pero aquí viene a Prigioni metiéndole un baile a JJ Barea usando la pantalla de Luis Escola para que Pablito Prigioni bueno qué jugadón se aventó aquí el argentino Barea no te parece Diego es un extraordinario jugador es muy atrabancado pero no te parece que sigue viviendo sus rentas de aquella serie final de los Mavericks de Dallas con los Mavericks de Dallas puede ser pero tiene tiene básquetbol este jugador de 1 a 90 JJ Barea como bien dice Rafa cuando se coronaron los Mavericks de Dallas él fue fundamental y aquí está Luis Escola dándole un baile a la defensa boricua pero un baile en serio Luis Escola es hoy me parece el mejor argentino en la NBA ¿por qué no está Ginóbili? San Antonio le dijo no vas que hagan Dalle es demasiado es que sabes que son el tipo de jugadores Manuel Ginóbili el caso de Gustavo Ayón el caso de Kevin Durant que por eso también se tuvo que bajar de la selección de Estados Unidos que han tenido descanso desde el 2010 han tenido unos veranos brutales han jugado prácticamente todos sus partidos con la selección y Emanuel Ginóbili ya no tiene 25 años Emanuel está jugando las últimas 2 3 temporadas no sé cuántas de Kevin y es un hombre frágil de tal manera que que no lo pueden le pueden permitir más este es Walter Herman lo recuperaron que regresa Walter Herman con estos argentinos acabó en baile el partido Rafa fue una de las Carlos Delfino ahí lo veíamos también Walter Herman que era de las grandes esperanzas del básquetbol argentino ¿qué sucedió? tuvo una tragedia brutal perdió a su esposa y a su hija en un accidente automovilístico no se pudo reponer pero ahora regresa y parece ser que regresa otra vez en buen nivel tiene buen nivel ojo con Argentina ellos están en el grupo que cruzaría con el grupo de España en este momento cerrando ya la jornada 1 del mundial de básquetbol España está enfrentando a Irán y Estados Unidos a Finlandia mucha gente cree y es una conclusión muy obvia que el mundial está destinado para que España y Estados Unidos se encuentren en la final han jugado a la final de los últimos dos Juegos Olímpicos y han sido duelos que a dos minutos del final no tienen claro el camino ¿se sigue creyendo que España le puede competir a Estados Unidos? ¿se sigue creyendo que no? yo sigo creyendo que Estados Unidos si no sale a cascarear no tiene rival la bronca mira tiene gran ventaja en que no es Telebrón James con ellos porque no hay quien rompa el equipo que no es Telebrón James es ventaja para Estados Unidos es ventaja para Estados Unidos porque el coach K el encargado Krzyzewski puede ordenarle a los jugadores porque son prácticamente todos a los que conoció como basquetbolistas colegiales mañana a las 10 por Azteca 7 aquí tendremos México contra Eslovenia usted sabe donde está el basquetbol está en Azteca y apreciamos mucho que nos sintonice en este regreso de México a los mundiales Rafael, buenas tardes un placer señor Garay hasta el día de mañana a las 10 ya lo saben la cita aquí México en contra de Eslovenia Música Fue el 11 de septiembre, México se proclama monarca del campeonato FIBA Américas 2013 y así logra su boleto al Mundial de Básquetbol España 2014. La selección azteca tomó parte del torneo tras una invitación, ya que por una sanción federativa Panamá no asiste al certamen. ¿Quién lo imaginaría? Terminarían metiéndose entre los cuatro primeros y así conseguirían el boleto al campeonato mundial, suceso que no sucedía para nuestro país desde hace 40 años. Posteriormente se toman unas merecidas vacaciones. En el verano de 2014 retoman los entrenamientos. En agosto este equipo que ilusiona afronta el Centro Básquet en Tepic, Nayarit. De nueva cuenta se ven las caras con el gran rival de la zona, Puerto Rico. Primero en fase de grupos se imponen los locales para pasar en primer lugar y para no dejar dudas, en la final lo vuelven a hacer y México es campeón del Centro Básquet 2014, dándole toda la alegría a su gente. Así con ilusión parten a la gira por América y Europa donde se sufren derrotas contra Brasil, Argentina, Angola, Ucrania y Croacia. Es así como llega esta selección mexicana a esta justa España 2014. René Romero, Azteca Deportes. ¡Adiós! ¡Hiya! Sube la copa Sube la copa